... ...este es un lugar de belleza inigualable y nivel internacional... ...desde la costa del lago Michigan, bienvenidos al corazón del medio oeste. La ciudad se fundó en 1833, pero su actual diseño no se desarrolló hasta 40 años más tarde... ...después de que un incendio devastara 6,5 kilómetros de la ciudad y más de 17.000 viviendas. Estas calles fueron dominio de uno de los mafiosos más anguinarios, Al Capone... ...aunque por aquí también han paseado grandes mitos del deporte, como Michael Jordan. Barack Obama vivió en esta ciudad y fue aquí donde fragó su victoria electoral. Podría ser conocida como la ciudad de los rascacielos, aquí se construyó el primero de todo el mundo... ...con 11 plantas y actualmente cuenta con el edificio más alto de todos los Estados Unidos. Esta es la tercera ciudad más importante de los Estados Unidos después de Nueva York y Los Ángeles. Estamos en la ciudad de los vientos y les invitamos a conocer Chicago. Creo que tiene hambre, si os dais cuenta. No lo había dicho, pero este es el último coche que me he comprado. De vez en cuando te encuentras unas ratas que son como caballos. Estamos en la zona céntrica de Chicago. Una casa aquí son como unos 500 o 600 mil dólares. Aquí juegan los Chicago Cubs, Western Avenue, que son casi 30 kilómetros de larga. Si se cae esto, no lo contamos, ¿eh? Bueno, si se cae esto, te mueres del susto antes de llegar al suelo. Uno de los 10 mejores museos del mundo. Aquí todo es a lo grande y es gorda. Se pueden divisar cuatro estados. Como podéis ver, el lago Michigan es inmenso. Esto es una... forma parte del menú, ¿no? Cuando vienes aquí suelen actuar al estilo de los años 50. Es conocido por ser el edificio comercial más grande del mundo. Estamos en medio de una emergencia con los bomberos. Galerías consolidadas con artistas ya muy reconocidos a nivel mundial. En Estados Unidos, cuando veas una farola con una luz azul, mejor que te vayas de esa zona. Esto ha empezado a ser una zona donde todo el mundo compraba drogas. Pues ahora estamos en la playa North. Bueno, chicos, ¿cómo se baila la salsa? Es espectacular. La verdad es que todo lo que sea, ver la arquitectura de esta ciudad es mucho más impresionante cuando lo ves por la noche. Asomaos y espero que no tengáis vértigo ninguno. ¿Puedo tocar esta canción? Sí, tú lo hagas, tú lo hagas. El blues y el jazz a todas las horas. Ves un poco de todo, ves todo tipo de personas, todo tipo de personajes. Nos encontramos en Navy Pier. Tú dirígeme, right or left. Es uno de los iconos de la ciudad. Obviamente, Chicago. ¿Veis la seguridad de Obama? Siempre vigilando 24 horas. Pues estamos en Hyde Park, en nuestro lugar favorito, sobre todo en verano. ¡Vosotros! Aquí venimos. Empezamos nuestro viaje a toda velocidad y pasados por agua. Vamos en busca de un abulense al que de momento no le persiguen ningún león. De momento. Está dispuesto a demostrarnos que Chicago no es un asfalto y ladrillo. Fernando Frena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Que te vemos en plena forma, haciendo deporte. Sí, aquí mira, mira lo que sudo ya. Quitando un poco el estrés del trabajo. Después del trabajo me vengo a correr un poco y ya me relajo y ya me entreno para un maratón que tenemos dentro de dos semanas. Soy de Barco de Ávila, el Barco de Ávila, la provincia de Ávila, un pueblo pequeñito, muy bonito, os recomiendo que vayáis a verle. Y bueno, soy un paleto, pero un paleto en Chicago. En Chicago llevo 13 años, dos primeros en Filadelfia. Llegué y me di una beca para estudiar en una universidad de Filadelfia. Y en aquel momento yo estaba saliendo con una chica americana, que era de Chicago. Y el segundo año, cuando acabé los estudios, pues me vine a estar con ella. Y después de eso me quedé en Chicago. Y no se está mal, no se está mal. La chica evidentemente desapareció y yo me quedé aquí. ¿Y por qué no te vas tú también? Eso siempre va a estar. Siempre volveré. Me estás haciendo la pregunta del millón. Y la pregunta que cuando voy a mi pueblo todo el mundo me hace la misma pregunta y yo siempre ya no sé ni contestar. Sí, mamá, voy a volver. Te lo garantizo. ¿Pero cuándo? Miriam, me habéis encontrado un poquito al norte del centro, en la zona de Lincoln Park. Aquí hay un conservatorio de plantas. Esta es la zona de recreo de la ciudad. ¿Y tú crees que si nos damos prisa llegaremos al conservatorio a tiempo? Sí, ¿estáis preparados para correr? Venga, vamos. Venga, vamos a correr. Vamos a correr. ¿Qué onda se ha traído? Como en la cámara lo podéis ver, que se está empañando, se ha traído a la zona amazónica de Chicago. No, no es la zona amazónica. Os he traído lo que llaman aquí un conservatorio, un invernadero grandísimo. Plantas de todas las partes de las zonas tropicales. Es una pasada. Esta sala es la sala de las orquídeas. Mirad cuántas. Te relajan. Chicago no tiene montañas. Yo soy de montaña y lo que más echo de menos de mi zona, de mi pueblo, son las montañas. Entonces tengo que buscar los espacios naturales para respirar, para sentirme a gusto. Este es uno de ellos. Mira, aprovechando que el pisorga pasa por Valladolid, estábamos al lado del conservatorio y el zoológico está aquí al lado. Y el zoológico también es gratis. Aquí hay muchas cosas gratis, pero hay otras muchas que no son gratis. Y aunque el día está malo, este es de los pocos animales, el tigre, que no está en su madriguera. ¿Cuánto tiempo hacía que no veíais un tigre? Pero me estoy dando cuenta yo que aquí la valla está un poquito baja. Entonces nos separemos. Es un leopardo de las nieves. Yo no lo había visto nunca. Y me parece simplemente alucinante. Creo que tiene hambre, si os dais cuenta. No te acerques mucho, no sé a qué vayas a tener razón. ¿Tiene hambre o está un poco nervioso? Se le ve impaciente, sí. Se le ve impaciente. Más animales, alguno más. Mirad, cigüeñas como las de mi pueblo. Como las del barco de Ávila. En esta parte está uno de los águilas americanos más... Creo que se llama el águila... El águila calva, o por lo menos es la traducción en inglés. Son amarillas y blancas. El pico amarillo, creo. ¡Ay! Tienen un montón de ratas para comérselas. Sí, como la cena de esta noche de nosotros. Por la zona de Castilla y León, yo creo que las rapaces que tenemos no son tan grandes. En esta jaula tenemos un búho de las nieves. Está ahí escondido, blanquito, como podéis ver. Aquí estamos en la zona de los pájaros, los patitos. Y si puedes con la cámara, mira aquel patito. Mira qué cresta más bonita tiene. Te prometo que esos patos se tienen que ligar a todas las patas o las patas se tienen que ligar a todos los patos. Porque son alucinantes, ¿lo ves? ¿En tu pueblo no los hay? En mi pueblo... Hombre, con cresta alguno hay. No sé si patos, pero alguno sí que hay. Sí que hay. Yo ya los estiramientos ya los he hecho. Ya los he hecho gracias a ver animalitos, que a mí ya le encantan, por lo que veo. Y aquí tenéis las cebras. En mi pueblo no hay cebras. Ni en Ávila tampoco hay cebras. Pero yo hacía tiempo que no las veía y me parecen preciosas. Ya habéis visto, tenemos todo el zoológico para nosotros. Me costó trabajo contratarlo para que nos lo dejaran libres para nosotros. Tengo entendido, aquí está la jaula de los lobos. Y creo que es la única exhibición en todo Estados Unidos con los lobos. Están dormiditos. Puedes ver la cabeza que acaba uno de levantarse. Mírale. Parece un pastoral alemán grande, pero no lo es. Hay bastantes lobos. Sí, lobos hay en todas partes. Miriam, tú lo sabes, ¿no? Pero lobos y lobas. No lo había dicho, pero este es el último coche que me he comprado. El otro que tenía estaba un poquito viejete. Dije, voy a comprarme un coche. Y si queréis, dado que nos hemos ido un poco ya lejos del destino, subir, os llevo y nos vamos para ver otros destinos. Y luego llegamos a casa. Venga, vamos. ¿Os parece? Sí, sí, claro. Pero tienes que entrar por la parte de atrás. Vale. Entra por la parte de atrás, Miriam. Venga, yo tengo que entrar por aquí delante. Venga. Venga, nos vemos hasta ahora, ¿eh? Ya me he cambiado. Ahora lo voy a hacer muy rápido porque esto es completamente legal grabar aquí dentro. Si veis que salimos corriendo es porque vienen los de seguridad para echarnos y meternos a la cárcel. Esta es la parte del templo, como dije. Si Luis lanza hacia arriba, no hay nada excepto dibujos de la piedra, pero muy bonito. Este parque se llama Warren Park. Es un parque bastante grande, interesante. Tiene su campito de golf. Todas estas casas que veis aquí a mano izquierda, que son medio palacetes, pues nacieron a raíz del campo de golf hace unas décadas. Y es una zona bastante interesante para vivir porque esta entrada es muy tranquila, muy residencial. Y luego es una zona donde están juntas los judíos, los cristianos, los musulmanes, los indios. Y lo curioso es que nadie se pega. Estoy en la trasera de una calle principal, de restaurantes, y aquí están todas las basuras. Y como podéis ver, tiene tela la cosa, ¿eh? Tiene tela. Lo quería enseñar también para que veáis que en todos los sitios se cuecen habas. Particularmente esta zona no es de cárcel, pero sí es una zona un poco sucia. También esto es Chicago, ¿no? Sí, esto es Chicago, esta es la parte norte. Estas traseras son, muchas son parkings, aparcamientos de casas privadas, otras son las traseras de los negocios. Y las basuras, en lugar de tenerlas en las calles principales, las tienen atrás. Y aquí lo que puedes encontrar, bueno, no lo voy a decir. ¿Por qué? Dínoslo, no nos queden para las ganas. Pues de vez en cuando te encuentras unas ratas que son como caballos. Te lo dije, te lo dije. Esta es la Dibon Street, esta calle es una calle muy comercial. Son sobre todo musulmanes, muchos restaurantes de indios, de curry, mucho olor a curry, como podéis oler vosotros los espectadores, pues no lo lees. Este supermercado, el World Fresh Market, es un supermercado que antes yo venía bastante, porque tenía mucha variedad, sobre todo tiene mucha variedad de vegetales, de verduras. Y tiene una sección de carne muy buena, sobre todo la sección del cordero. Pero claro, como sabéis los indios, los musulmanes no comen cerdo, ¿no? Mira, igual que en el pueblo, sus patitas de cordero, sus paletillas de cordero. Esto palpito, el colega del pueblo, el carnicero. Estoy aquí en la de casa, esto ya es el apartamento. Y así es como llego todos los días, con la mochila de la comida, la bolsa, los libros, el termo del café. Mira, es un amigo. Mira, ahí llega el Eduardo, y os prometo que esto no estaba organizado. No estaba organizado. La cena sí, pero hasta ahora todos juntos no, ¿no? Coño, Eduardo. El edificio tiene tres entradas, tres portales. Donde yo vivo es el del centro, y vivo en el tercero. Es un pequeño palacete. Son ya siete o ocho años viviendo aquí, y es bonito. De entrada, daros las gracias, bienvenidos, y esperemos que la cena os guste. Una cocina hoy va a estar muy rico. ¡Eduardito, vamos! Ahí viene el amigo venezolano. ¡Qué ricas las aceitunas! Tengo primero unas alubias del barco de Ávila. A ver, ¿dónde están? Famosas, están cocinadas. Las hice ayer, porque esto dicen los expertos, y que no son expertos, que están mejor de un día para otro. También hice una crema de calabacín. Y si os quedáis con hambre, Miriam, pues... No creo, ¿eh? Bueno, en el peor de los casos, frío un par de huevos fritos. Un poquito picantilla para Juan Carlos, el chilango de México. Tenemos lentejas, también muy castellanas, para la amiga... Bueno, pero vas a comer lentejas, vas a comer lentejas. Y tenemos también judías para Juan Carlos... No, Carlos, Andina, de Asturias. Para Carlos de... Venezuela. Guadalajara, tenemos judías, también. Y para Eduardo, de Venezuela, tenemos unas judías, también. ¿Ella tiene raíces castellano-leonesas? Ah, mi padre, pero yo soy canaria. Además, un nombre muy leonés. Camino. Camino, sí, más leonés no se puede ser. De la Virgen del Camino. De la Virgen del Camino. Y el apellido también, pero bueno, ya total, ¿para qué? ¿El apellido cuál es? Cerreras. ¿Alguno que nos cuente cómo os habéis conocido todos? ¡Guau! Pues... ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Juanjo. Yo creo que fue Juanjo. Sí, fue un amigo Juanjo de Burgos. De Burgos. ¿De Burgos? ¿Dónde está Juanjo que no ha venido? Juanjo está en el monasterio. ¿De aquí se volvió a... ¡Está en Astorga! ¡Está en Astorga, de hecho! Un amigo nuestro que decidió, era maestro y decidió hacerse... En el seminario. Sacerdote, estaba en el seminario. Pero después que aprendió a bailar... Exactamente. Exactamente. Cuando te agregas a su casa... Esta es la habitación, que me la han dejado llena de cosas. De abrigos y demás. Toda la familia, ahí están. El barco de Ávila. Sácalo, Luis Hombre, sácalo. Que se sientan orgullosos. Con nuestro puente románico... ¿Y la casa es tuya, es alquilada? No, la casa es alquilada, pero tengo intención de comprar todo el edificio. Ya me he cansado, digo, quiero comprarme el edificio para alquilarlo yo y para ganar yo el dinero. Yo estoy pagando por esto actualmente 790 dólares. La cena está acabada, ya estamos como cerditos, bien llenos, se han comido todo. Que creo que eso es un buen síntoma. Y quiero que conozcáis a Irene. Irene llegó un poco tarde. Hola. Es la amiga argentina, la boludita. Pero porque estamos trabajando, ¿no? No, boludita no. Bueno, boludita es cariñoso, es cariñoso. La reina del sur. A Castilla y León. Que es el origen de todo, ¿eh? El origen de todo es Castilla y León. Bueno, nosotros en Argentina le damos castellano. Castellano. Saludar a la mamita, al papito, a los hermanos. Saludar también a mi sobrinilla y a todos los colegas que andan por allí. Y vuelvo a decir lo mismo que antes. He dicho muchas tonterías. Perdonadme, me han engañado. Y bueno, ha sido un placer. Un placer y gracias a vosotros, la televisión de Castilla y León, por darme la oportunidad. Un placer. Gracias. Lo mismo, Fernando. Muchísimas gracias a todos y que os vaya muy bien por aquí, por Chicago, ¿de acuerdo? Claro que vamos. Adiós. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós, adiós. A pesar de los grandes rascacielos, en Chicago también hay pobreza. Y de eso sabe mucho Antonio. Con su acento ya americano, este León nos muestra los contrastes de esta ciudad. Hola, Antonio, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? De León. ¿Cuánto tiempo llevas por aquí, por Chicago? 17 años. Que se nota mucho cuando vuelvo a España también y la gente me dice, oye, ¿y ese acento? Así es la vida. ¿Te lo imaginabas que tu vida iba a estar aquí en Chicago, viniendo solamente a estudiar inglés y mira? No, sin ninguna duda. Pensé que era una aventura de tres meses, seis meses y a lo mejor de vuelta para España. Esto es mi trabajo, mi casa, mi familia y es mi vida. Aquí me quedé. ¿La familia sigue esperándote en León entonces? Sí, mi madre sobre todo se acuerda mucho y bueno, pues mi padre, mi hermana, la familia está allí. Estamos en la sede principal de Caritas, de Catholic Charities, aquí en Chicago. ¿Y tu puesto cuál es? Soy el senior vicepresidente. O sea, tengo varios vicepresidentes que reportan para mí, controlo todos los programas que tenemos aquí. Y un presupuesto diario de 700.000 dólares. ¿Diario? Diarios. Es bastante grande. Pero la necesidad en Chicago es enorme. ¿Podemos conocer tu trabajo? Una de las cosas que os quiero enseñar es el departamento de las llamadas al 911 que tenemos aquí en Caritas. En la ciudad de Chicago, si alguien llama al 911, vienen de hecho a nosotros para emergencia de comida o de casa. Entonces, pues tenemos un centro en el que cogemos las llamadas. Tenemos 27 personas aquí trabajando porque tenemos muchos idiomas, desde español, polaco, chino, coreano, cualquier cosa que necesitemos. Y bueno, pues ayudamos también a cientos de miles de personas. En esta parte del edificio tenemos dos programas principales de caridades católicas. Es la despensa de comida y también tenemos un sitio donde damos ropa a la gente que lo necesita. Prácticamente son productos que la gente dona o que tienen alta nutrición para la gente. No queremos... Hay mucha obesidad en Estados Unidos, como ya estoy seguro que sabéis. Entonces, pues bueno, pues tenéis desde latas, cereales, galletas. Aquí tenemos mucha carne, pues pollo, cerdo, ternera. Prácticamente todo lo que también tiene muchos nutrimientos para no solo darle la comida de latas y todo eso. Y aquí es bueno, pues donde tenemos ropa para la gente. Que bueno, pues hay de todo. Desde niños pequeños, ropa para hombre. Que realmente la que necesitamos más es la ropa de hombre. Porque mucha gente, pues de hecho, quiere... Pues si tienen que hacer una entrevista de trabajo, alguna cosa, si no tienen ropa, pues vienen aquí, la cogen. Mira, ropa de niño, sobre todo para el invierno, que en Chicago se necesita. ¿El voluntario de cómo funciona aquí en Chicago? Pues nosotros prácticamente, pues tenemos más de 15.000 voluntarios en Caritas, aquí en Chicago. Tenemos oportunidades para todos los tipos. Uno de los principales aspectos de mi trabajo son las juntas de reuniones que tenemos. Tenemos muchas salas en este edificio, pero la sala de ejecutivos es esta, que es donde me arruino prácticamente todos los días. Ahora mismo hay dos juntos, dos directivos aquí. Tienes unas vistas estupendas, dejadme que os las muestre. Ahí tenéis la catedral del sagrado nombre, Hall & End Cathedral, en Chicago. Estamos en el centro de Chicago, justo, justo en el centro. Joe es el jefe. Este es el jefe, this is the big boss of Catholic Charities. Aquí, por ejemplo, tenéis una foto de cuando Caritas en Chicago empezó. ¿Chicago es una ciudad con muchas necesidades? Sí, 1.300.000 personas ayudamos el año pasado. 500.000 de esas personas eran para comida, solo comida. Estamos en la zona céntrica de Chicago. Prácticamente estamos aquí donde están los bancos enormes de la ciudad. Puedes ver la reserva del medio oeste de Estados Unidos. Detrás mío también tienes la bolsa bursátil de Chicago, que es donde se desarrollan muchos de los negocios en Estados Unidos. Y esta es una zona bastante importante para nosotros, porque también hay muchas películas que se han hecho aquí. El año pasado se hizo Transformers 3. Se van a hacer la película de Superman aquí. Películas como Los Intocables y muchas más que podéis ver en televisión. Cuando se ruedan las películas supongo que esto sea intransitable totalmente. Aquí no se puede pasar por la calle, te lo cortan el fin de semana entero. Es una zona bastante principal de Estados Unidos y realmente muy, muy bonita. Vivimos al lado del lago y tenemos el puerto deportivo, uno de los muchos que hay en Chicago, lo tenemos al lado nuestro. Ahora mismo no hay muchos barcos, pero bueno, estamos en abril. Claro, es otra temporada. Pero realmente es muy bonito pasear en el verano, estar tan cerca del lago, la playa. Lo aprovechamos mucho. ¿A ti te gustaría volver a vivir a León? ¿O con todo lo que tienes aquí ya te has plantado? Ya soy muy americanos, muy leones, pero también muy americano. Y aparte con la familia ya veremos. Nunca se sabe. Bienvenidos a mi casa y pues como decimos aquí, mi casa es tu casa. Estamos en la parte de abajo. Esta es la princesa Elise y esta es nuestra zona de abajo donde pasamos la mayoría del invierno. Aquí por supuesto tenemos la catedral de León, que no falte para mostrar de dónde venimos. Ahora llegamos al tercer piso, que es donde tenemos las habitaciones y sobre todo la princesa, la habitación de la princesa. Tiene de la niña, tiene más ropa que tengo yo, por ejemplo. Pintamos la habitación y todo esto y creo que ha quedado bien. Ella no se ha quejado. No, no, de momento no. ¿Te has quejado o no? Ya verás cuando empiezo a pedir, que eso es dentro de poco. Ya verás Antonio. Espero que no. Una casa aquí son como unos 500, 600 mil dólares. En euros pues a lo mejor son 400 mil euros. Hola, buenas tardes. ¿Ya cuánto tiempo lleveis juntos? No sé, ¿cuándo? Uy Antonio, que he perdido la cuenta. Casi cinco años ya. A mí me ha dicho que eres una cocinera estupenda. Esto es comida típica de Chicago, un pollo empanada y encelada. Es como todos los lugares, hay mucha gente que vive bien y hay mucha gente que no vive tan bien. Con la crisis que hay de nuevo, hay mucha gente que ha perdido el trabajo un año o dos años y todavía están buscándolo. Y nosotros por ejemplo lo vemos en las despensas de comida. Cuando hay gente que va allí y antes daban de ellos la comida para los pobres y ahora ellos son los que tienen que ir de hecho a comer. Adiós. Bueno, ya nos vamos. Que os vaya bien. Chao, pequeñita. Nos vemos por ver alguna vez. Sí. Un sitio que es muy único en Chicago, que dicen que el segundo destino de turistas más importantes, es lo que se llama Wrigley Field. Aquí juegan los Chicago Cubs, los cachorros. Es un equipo de béisbol que lleva en Chicago más de 100 años y por mala suerte no han ganado en más de 10 años. La liga, el campeonato. Pero les tienen mucho cariño, ¿no? Es un cariño. Toda la gente les quiere porque como son los perdedores, pues ¿qué se les va a hacer? Esto es una de nuestras residencias de ancianos que tenemos en Caridades Católicas. Tenemos 20 de esas residencias en las cuales tenemos ancianos que viven en la casa y después tenemos un centro comunitario para ellos y para gente, otros ancianos que viven en la comunidad. Los ancianos, personas de más de 62 años, pueden venir y pasar el día aquí a hacer actividades como pueden hacer artes, bricolaje, hacen yoga, hacen muchísimas actividades físicas y mentales para estar ocupados y para pasar el día. ¿Qué población mayor de 60 años hay aquí en Chicago? Bueno, en Chicago, los suburbios, estamos hablando de alrededor de casi un millón y pico de personas, millón y medio. Es una de las unidades que tenemos para los ancianos aquí en Caritas, en Chicago. Vamos a ver si están en casa. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Algunos amigos de España. Oh, ok, por favor, hola. Bienvenido. ¿Vale? Ella vive aquí, claro. Sí, ella vive aquí. Este es su apartamento que tiene a través de Catholic Church, de Caritas, su pequeño comedor o salita, donde ella puede ver la televisión y todo eso. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, un buen día. Vamos a ver a un sitio, justamente a través de esta casa podemos entrar en la terraza, que tiene unas vistas estupendas de la ciudad de Chicago, el downtown, cuando llamamos el centro. Realmente para los ancianos es un sitio que pueden relajarse y pasar el tiempo aquí y, bueno, pues disfrutar de la compañía que tienen entre ellos. O sea, que esto es Chicago al 100%. Estamos en una de las calles más principales de Chicago, Western Avenue, que son casi 30 kilómetros de larga. Va del norte al sur de la ciudad. Es como la vena principal de la ciudad. Aparte de las 3, 4 de la tarde, es cuando realmente se pone hecha un rollo. Mejor no pasar, ¿no? No, evitarla lo máximo posible. Pues vamos a darnos prisa porque hemos llegado justito a la hora exacta. Conducir se conduce muy bien cuando no hay tráfico, pero con tantas personas viviendo aquí, que son casi 6 millones, entre la ciudad y los suburbios, pues a veces se hace pesado cuando hay tráfico. Conducen un poquito lentos. Y este es uno de mis sitios favoritos en Chicago, que podéis ver un poquito el lago, con vistas al centro de la ciudad, a todos los rascacielos. Como lo veis, espectacular. Después del incendio de Chicago, hace muchos años, muchos arquitectos vinieron y es cuando se edificó la mayoría de la ciudad. Y poco a poco se ha ido subiendo y hace poco incluso con las Olimpiadas, cuando pensaron que a lo mejor Chicago va a ganar las Olimpiadas del 2016, pues también hicieron muchos edificios. Y al final, pues las Olimpiadas se fueron a Brasil. Bueno, pero los edificios aquí quedaron, ¿no? Y quedaron y los vamos a disfrutar. Bueno, ¿a quién quieres saludar, Antonio? Pues bueno, principalmente a mi familia y a toda la gente allí en León, que a los amigos y familiares. Venga, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Antonio. Chao. Valencia Monumental Valencia Moderna Valencia Sostenible Valencia Accesible Valencia, una ciudad, miles de posibilidades Es patrimonio de la humanidad Es historia, presente y futuro en todos sus rincones Córdoba te espera, ¡descúbrela! Andalucía con Córdoba 2016 Candidata a Capital Europea de la Cultura El CO2 o dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero Hacen que el calor procedente del Sol Permanezca durante más tiempo en la superficie de la Tierra Manteniendo una temperatura ideal para la vida El CO2 es necesario para la vida Estamos en permanente contacto con él Lo exhalamos al respirar Lo tomamos en las bebidas con gas Y se utiliza diario como fertilizante O en procesos industriales como la conservación de alimentos Sin embargo, en los últimos 100 años La obtención de energía mediante la quema de carbón, petróleo y gas Ha generado un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera Este aumento ha incrementado la temperatura global casi un grado Provocando un cambio climático que ya es evidente Los esfuerzos internacionales contra el cambio climático Tienen en el punto de mira reducir las emisiones de CO2 Un difícil reto para el que ya hay una solución La captura y almacenamiento geológico de este gas Desde Castilla y León, la Fundación Ciudad de la Energía Impulsa el desarrollo de estas tecnologías En Gullón hacemos nuestras galletas más deliciosas y equilibradas Sin azúcar Dietnature sin azúcares La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón El baile del verano ¡Qué guapo! Los souvenirs ¡Qué guapo! En verano todo es más guapo Y los precios de Forum Sport también son más guapos Crea tu propio bikini combinando 4 tops y 4 braquitas Por solo 5,95 euros cada pieza ¡Qué guapo! ¡Viva el deporte! Forum Sport La publicidad La publicidad ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios Trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal Porque la publicidad nos importa a muchos Autocontrol, trabajamos por una publicidad responsable Depilarse con cera caliente puede ser incómodo para algunas Pero para otras es muy fácil Su secreto, la cera en gel de VET Su innovadora textura no gotea Se aplica fácilmente Es muy eficaz y fácil de aclarar El resultado es perfecto Hasta 4 semanas de suavidad Nueva cera en gel de VET VET siente la belleza No todos los reductores son iguales Los laboratorios ROC presentan ROC reductor intensivo Eficaz en el 100% de las mujeres Con una aplicación al día Perfila las 5 zonas más difíciles Científicamente demostrado Una talla menos con ROC reductor Y para la celulitis rebelde Nuevo ROC anticelulítico Un color tan natural que no me pueda equivocar Que cubra mis canas Y que me pueda permitir Belcolor lleva 50 años consiguiéndolo Su fórmula única cubre el 100% de las canas Resultado natural garantizado Como a ti te gusta Una marca líder a menos de 5 euros Garnier del color Cuida de ti Garnier Pelo mediterráneo que se deshidrata Se encrespa Jamás Yo lo controlo Nuevo Elvivo hidracolágeno de L'Oreal Colágeno para el pelo Increíble Retiene la hidratación 48 horas Sin encrespamiento Nuevo Elvivo hidracolágeno para el pelo mediterráneo Hidratación máxima Control total Nosotras lo valemos Hoy las empresas necesitan un empujón Por eso ICO está más cerca de autónomos y pymes con ICO Directo Solicítalo en icodirecto.es BBVA y Santander te lo tramitan ICO Gobierno de España Muchas veces para disfrutar de un buen viaje y tranquilo Lo mejor que se puede hacer es dejar el coche bien aparcado y marcharse en tren Hoy les proponemos una ruta desde aquí, desde León hasta Gijón Se vienen Moderna y funcional Así es la estación de partida de esta ruta de hoy en León Y desde el momento en el que entras en el tren Te das cuenta del espacio Del confort al más mínimo detalle Tiempo para disfrutar de otro viaje Tiempo para disfrutar de los paisajes que nos ofrece la ventanilla del tren Y fin de viaje Nuestra ruta hoy Acaba en Gijón Gijón Balcón al mar desde San Lorenzo La capital de la Costa Verde Elogio del Horizonte Esto es más que una casilla Es el compromiso de miles de voluntarios con los más necesitados Es formar personas para la vida Es hacer posible el anuncio de la palabra de Dios Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta Y podremos continuar con esta labor Sangre, desiertos, bares polvorientos Así es el oeste Este martes Ataque al carro blindado En la 7 De Castilla y León Televisión Cariño, me voy a Chile Un coche bomba destruyó por completo un vehículo Que transportaba a una joven norteamericana Diez años después El fantasma de su amor Todo lo que ella era te había apartado de donde querías llegar Volverá a su vida Estoy empezando a pensar que está viva Jennifer Connelly Lo siento, pero debes dejar de hablarle a la gente de mí Resucitar un amor El miércoles por la noche En la 7 De Castilla y León Televisión Un investigador poco convencional La estatua sangró sobre ella y se curó En una investigación poco convencional Esa idea de que mi madre pueda ser una santa es patética Que hará tambalear sus convicciones Tengo miedo de enamorarme de ti El tercer milagro ¿Te vas a pasar toda la vida preocupándote más por una mujer muerta que por una viva? El viernes por la noche En la 7 Con José nos disponemos a descubrir, entre otros, a Picasso y a Miró Dos ilustres vecinos de Chicago y buenos conocidos de este burgalés Nadie mejor que él para hablar del lado más creativo de la ciudad del viento Hola José, buenos días Hola, buenos días Miriam, ¿qué tal? Soy de Burgos, de un pueblecito al lado de Aranda de Duero Que se llama Villalba de Duero Es un pueblo típico castellano O sea, la verdad es que está bien Tenemos muy buen vino Llevo dos años y medio en Chicago ¿Por qué llegaste aquí a Chicago? Bueno, me mudé a Chicago por circunstancias personales Mi pareja es de aquí, entonces nos mudamos juntos Y ahora mismo estoy en la universidad estudiando empresariales Todavía no ha venido a verme nadie No, ni mi familia, ni mis amigos Pero bueno, ya va siendo hora, ¿eh? Bueno, me tendrás que convencer tú porque creo que yo no Nos encontramos al lado del edificio más alto de Estados Unidos Hay que levantar mucho la vista Sí, anteriormente se llamaba la Sears Tower y ahora la han cambiado el nombre a Willis Tower Y durante 25 años fue el edificio más alto del mundo Más de medio kilómetro de alto Ya estamos arriba, como hemos dicho es el edificio más alto de Chicago Y estamos en la planta 108 Y al que no lo parezca, estamos casi a medio kilómetro sobre el suelo Ahí veo el Trump Tower del millonario americano Donald Trump En la otra parte creo que se ve el John Huckle Era el segundo edificio más alto Pero ahora desde que Donald Trump ha construido el Trump Tower Ahora se ha quedado el tercero más alto Y tenemos el contraste de los edificios En la parte de aquí es donde vive la gente Que si os dais cuenta son todo plano Porque a la gente no le gusta vivir Tienen muchos rascacielos pero les sigue gustando vivir en casas Si vienes a Chicago tienes que venir a la Sears Tower Porque tiene las mejores vistas de toda la ciudad Y ahora vamos a acercarnos a lo más impresionante de la Sears Tower Que son sus balcones transparentes Da miedo, eh Ahora estamos suspendidos en el espacio La verdad es que da un poco de miedo De ahí se pueden ver los coches, mira que pequeños Si se cae esto no lo contamos, eh Bueno si se cae esto te mueres del susto antes de llegar al suelo Si vienes a Chicago te tienes que hacer la foto aquí Porque la verdad es que es bastante impresionante Lo que está claro José es que Chicago es una ciudad de altura Si, Chicago es una ciudad de rascacielos Si estás estudiando arquitectura tienes que venir a visitar Chicago Y ver los magníficos rascacielos Y si no también Y si no también, simplemente por acostumarte a los balcones Y ahora vamos a visitar una de las cosas más características de Chicago Que son sus esculturas modernas al aire libre Esta en particular está en obras, tenemos la mala suerte Es una escultura que se instaló en el 1974 Lo que representa la escultura es un flamingo Y ahora os voy a llevar a otra de las obras de arte que están en la ciudad de Chicago En este caso es un mosaico Lo construyó Marc Chagall Vino desde Francia Estuvo trabajando en él, él mismo Y se lo regaló a la ciudad de Chicago Tiene más de mil piezas Y son unos 250 colores diferentes Y se llama las cuatro estaciones Representa las cuatro estaciones Primavera, verano, otoño e invierno Desde lejos por la perspectiva parece un graffiti Parece un graffiti Pero no, si te acercas son todo baldositas pequeñitas Lo que no sé es cuánto tiempo tardó en poner todas las piezas juntas Nos vamos a comer un bocadillo de albóndigas Que es muy típico de Estados Unidos No solo hamburguesas en Estados Unidos y pizza También bocadillo de albóndigas Como estamos en el área de las oficinas La gente viene a la hora de la comida Se compra el bocadillo y se vuelve a subir al despacho O sí, a comérselo probablemente La gente es muy amable por aquí, ¿no? Sí, además todo el mundo te dice que pases un buen día Siempre Aunque tenga un día terrible siempre te dicen Que pases un buen día Está calentito Es como pan de una chabata Las albóndigas y tiene queso Porque aquí todo lo ponen con queso Esta es la primera escultura de arte moderno Que se instaló en la ciudad de Chicago La maqueta es de Picasso Tiene como 15 metros de alta Y está hecha de acero Costó unos 350.000 dólares de la época construirla A Picasso le ofrecieron 100.000 dólares Pero finalmente se sintió ofendido por la oferta del dinero Y decidió regalar la estatua a la ciudad de Chicago Aquí tenemos una cruz y una imagen de Jesús Porque acabamos de estar en Semana Santa Evidentemente aquí la Semana Santa no se celebra como en Castilla y León Pero como en Chicago hay muchos católicos Porque hay muchos italianos, irlandeses y polacos Se celebra y tienen iglesias en cualquier parte Incluso podemos aquí ver, ahí arriba Tienen una iglesia en lo alto de ese edificio La parte de arriba es la iglesia Estos son apartamentos o oficinas La iglesia es lo de arriba Ahora nos encontramos dentro de una de las estatuas Que causa más discusiones en la ciudad de Chicago ¿Por qué? Porque o te gusta o la odias O no te gusta para nada La construyó Jean de Buffet en 1984 Y se llama La Bestia de Pie Y está justo al lado del edificio del estado Que es un edificio también que causa mucha controversia Porque tiene una arquitectura muy moderna En Chicago se vive bien Porque hay muchas cosas que hacer Muchos museos, muchos teatros Y mucha variedad de gente Conciertos Es una ciudad bonita para vivir ¿Sabes lo que he hecho mucho de menos? He hecho mucho de menos a mis amigos Pero he hecho de menos el salir a tomar algo sin tener ningún motivo Aquí tienes que tener un motivo y tienes que tener una cita En Aranda llamas a tu amigo Oye, ¿te bajas a tomar un café? Ah, vale Pues sí, pues no Y ya está Esa espontaneidad aquí no la tienen Son mucho más estrictos He hecho mucho de menos a mi familia He hecho mucho a mis amigos de Villalba Y a mis amigos de Moradillo El salir a tomar algo Yo creo que eso es lo que más he hecho de menos Puedes sacar a la persona de la tierra Pero nunca puedes sacar la tierra de la persona Y siempre Castilla y León Especialmente Burgos Siempre va conmigo Y las tradiciones Las he hecho mucho de menos Y las fiestas de mi pueblo Que hace 11 años que no estoy Lo he hecho también mucho de menos Casi que hasta al contarlo te emocionas un poquito, ¿eh? La verdad es que sí Ahora que me... Que me... No sé Hay veces que he hecho mucho de menos Estoy muy lejos Y aunque ahora con internet y el teléfono Estoy en contacto con mis amigos Y estoy en contacto con mi familia Casi todos los días Pero la sensación de vivir De la tierra castellano-leonesa No lo tienen aquí en Estados Unidos Ahora para terminar la visita cultural Nos vamos a meter dentro del Museo de Arte De la ciudad de Chicago Que es el Art Institute of Chicago El museo insignia de la ciudad Y está considerado uno de los mejores Uno de los 10 mejores museos del mundo En esta sala tenemos algunos de los... Algún cuadro de artistas españoles Tienen mucho arte europeo Ahora vamos a entrar en la sala Del impresionismo francés Que es por lo que este museo es más famoso ¿Cuántas obras de arte hay aquí en este museo? Dicen que en... Lo que es... En las paredes del museo Hay entre 3.000 y 5.000 Depende de la época Si tienen más exhibiciones o menos exhibiciones Este es uno de mis cuadros favoritos Es de Serrat Y lo curioso de este cuadro Es que tiene dos partes Esta es la parte... Está la gente a las orillas de un río Y aquí está la parte rica El otro cuadro Que es donde está la parte pobre Está en Londres Está hecho todo con puntitos Pequeños puntitos con el pincel Muy pequeños Y me da una sensación Vaya paciencia, ¿no? Vaya paciencia, sí ¿Y a ti por qué te gusta tanto el arte, José? Ah, no sé Me empecé a aficionar La verdad que cuando estuve en Londres Mi pareja es pintor Entonces Supongo que de ahí me viene... Siempre me ha gustado Pero últimamente cada vez más Y ahora estamos viendo la maqueta que hizo Picasso Esta la hizo él En la que se basaron para hacer la escultura Que está en el Daily Plaza en el centro de Chicago Vemos más reproducciones de todo el arte que tienen en la ciudad de Chicago Como el Alexandre Colbert Y esas vidrieras que son de Chagall El mismo que hizo el mosaico que hemos visto antes de las cuatro estaciones Y la escultura de Miró Que también tienen aquí la réplica Es la hora de comer Así que vamos a comer Una de las cosas más típicas de Chicago Que es la pizza Pero es la pizza gorda Aquí todo es a lo grande Y es gorda Vamos a probar dos Esta es la cuatro quesos Y esta es la típica de la casa La pizza uno La pizza llena Está buenísima Con hambre no nos hemos quedado Con hambre desde luego que no Me gustaría mandar un saludo Doy un beso muy fuerte a mi padre y a mi madre Que les echo mucho de menos Y que les quiero mucho Y a mis amigos A todos ellos Nos vemos pronto, ¿vale? Vale, nos vemos en Castilla y León Gracias Adiós Adiós Pasear por Chicago es mirar al cielo Y aunque ahora Pablo tiene los pies sobre la tierra Muy pronto pondrá a prueba nuestro vértigo Y nos demostrará que no hace falta el mar Para pasar un auténtico día de playa en Chicago Hola Pablo, buenos días Hola Miriam, ¿qué tal? De León Llevo ya 10 años en este país Acabé la carrera en Salamanca Y dije, bueno, pues Aprovechar la oportunidad de venir a estudiar inglés Luego un máster Y luego, pues como todo el mundo Lo hemos ido prolongando Y hasta el día de hoy Estoy casado Tenemos una niña Nos hemos ido estableciendo poco a poco Pues una cosa ha llevado a la otra Y el trabajo, pues La verdad No existe un país para trabajar como Estados Unidos Y eso, pues Quieras o no, te va atando ¿Y no te tira la tierra? Mucho Hay gente que se acostumbra O por lo menos dicen que se acostumbran Yo no Yo, para mí es De las cosas que uno Se levanta cada día Y no hay un momento del día En que uno piense O algo te recuerde A lo que has dejado atrás Y bueno No se puede tener todo en la vida Al menos cuando eres joven Estamos en una de las calles más emblemáticas de Chicago Que es Michigan Avenue Y detrás tenemos la torre de John Hancock Que es bueno Tiene un observatorio en la última planta A la que ahora iremos En la planta 95 Esta torre, pues El diseño es una de las más características De la arquitectura de Chicago Para mí, en mi modo personal La vista que tiene es magnífica Es un observatorio Que construyeron en los años 70 Esto es toda la ribera del lago Hacia el norte Está Wisconsin Se pueden divisar cuatro estados Está Wisconsin al norte Al sur tenemos Indiana Illinois, obviamente Y Michigan Que está en el noroeste Esto es Michigan Avenue Aquí abajo Y el Muelle de la María El Navy Pier Que es uno de los sitios más pintorescos Aquí de Chicago Es una vista que te hace sentir Pues la enormidad de este país Como veis Realmente más que un lago Parece un mar La primera vez que lo vi Dije, bueno Llegué al Mediterráneo Porque es plano Tranquilo Y es inmenso Es inmenso Simplemente pues Solamente mirar Y yo creo que las palabras Sobran un poco Ahora estamos yendo Dejando el centro de Chicago Hacia las afueras Vamos hacia el norte Camino de Wisconsin Que es donde trabajo y vivo Estamos ya en Lake Forest Aquí es donde yo trabajo Kirby Lester Vais a conocer a Dave Que es mi jefe y amigo también Cuéntanos Pablo Que es lo que hacéis aquí en la empresa Bueno pues Básicamente ofrecemos a farmacias Diferentes tipos de productos Para el conteo de pastillas Como sabéis aquí en Estados Unidos El conteo de pastillas Se hace de forma personalizada No te dan la cajita como en España Esto es lo que te llevas de la farmacia Con las pastillas que son indicadas Para tu tratamiento Básicamente cuando tú llegas a la farmacia El farmacéutico entra los datos en el ordenador Y esto directamente El ordenador ya lo manda al robot Y el robot ya hace todo el trabajo De imprimir la información del paciente Contar las pastillas Os voy a enseñar como funciona por dentro Yo me encargo de que el robot hable con la farmacia Tal o temprano en España Van a tener que hacer algo Para un poco contribuir al ahorro farmacéutico Seleccionamos En este caso vamos a seleccionar uno de los cassettes Cuatro Una vez que el brazo armado Por el sonido Lleva la receta Lo sube arriba Ahora lo está colocando en el cassette Ahora Está aguantando Y el farmacéutico Lo único que tendría que hacer es Llegar aquí Con una tapita Y esto es lo que se lleva al paciente No hay interacción humana Entonces la responsabilidad civil de las farmacias Que es grande Pues queda eliminada Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Otro de tus compañeros de trabajo? Sí Sí, pues este es Aparte de ser un amigo Una persona muy cercana Es fan de todas las denominaciones De origen de vinos de Castilla ¿Sí? Entonces tenemos que llevarle, ¿eh? Por supuesto Esto es otro que se vendría también Estamos cerquita todavía de la empresa Como a las dos millas Cinco minutos en coche Y ahora os voy a presentar A mi esposa de Avanía Hola, Avanía ¿Qué tal? ¿Y a ti te gusta vivir aquí? ¿Casi es sincera? Sí No Lo que pasa es el clima Fundamental Pero es que viniendo de Brasil Tú lo notas mucho Eso nosotros vemos Y esta es la joya de la casa ¿Y Victoria, a ti tampoco te gusta vivir aquí en Chicago o qué? No me gusta el tiempo que hace, pero yo no sé Esta es brasileña, es que encima de su parte Pero bueno, ya le he dicho, la persona hacía en Miami Pablo, ¿sabes dónde te voy a ti viviendo? En Brasil No es muy grande la casa, pero aquí está el balcón Que yo Pablo algunas veces así barbacoa Aquí está la cocina ¿Lo suficiente para tres personas? Es una zona residencial tranquila, es buena zona Sí Venimos aquí principalmente por el trabajo La cercanía Aquí la gente gasta mucho tiempo en el coche y viniendo a trabajar ¿Y cuánto cuesta vivir aquí en esta zona, más o menos? ¿Es una zona cara para vivir? Es una zona clase media El medio de alquiler serían unos 1800 El único problema es que aquí está más lejos de todo Los amigos están en Chicago Como podéis ver, el lago Michigan es inmenso Nadie diría que es un lago Yo pensé que el lago Michigan es la parte más bonita que hay aquí Como si fuese la playa Es que solo nos faltan los chiringuitos Victoria, ¿tú te has bañado aquí? No, no, no puedo Lo tiene prohibido Quieren minimizar el riesgo de aguamentos ¿Hay que tener 21 años para poder bañarse? En teoría, solo, sin acompañar a los padres, sí ¿No piden el carnet, no? Eh, supongo que a la entrada ¿Cómo vivimos? Eh, pues, una vida muy tranquila La verdad que... Muy tranquila Vaya casas, ¿eh, Pablo? Sí, bueno, esto es la Lake Forest Que es el pueblo de al lado de donde nosotros vivimos Y esto obviamente es clase alta Aquí la gente de dinero de Chicago Que trabaja en Chicago Pues la mayoría viven por aquí Las casas son antiguas Comienza desde el siglo Y bueno, pues... ¿Como palacetes, Pablo? Prácticamente ¿Estás listo para pedir? Sí, estamos ¿Cuál es? Jack Jack, alright, cool Pero a ti no te deberían de servir Que no tienes el gorrito puesto, ¿eh? ¡No, está bien! ¡Sí, está bien! ¡Great, dame los menús! Alright, gracias, señor Pablo, para pedir aquí hay que ponerse el gorro entonces Debes ser así, si no, no te sirven ¡No! ¡Bravo! Esto es una... Forma parte del menú, ¿no? Cuando vienes aquí suelen actuar Al estilo de años 50 Tu madre estará contentísima, Pablo Cuando te ve a comer esto ¿Cómo se come por aquí, Pablo? Se come muy bien Comida variada, mediterránea Saladas Fruta Esto es una excepción ¿Y tu cecina? ¿Dónde está tu cecina? La cecina, pues también Mamá, acuérdate Para ser sinceros Venimos por el sombrero ¿Quieres saludar a alguien Antes de marcharnos? Bueno, Dios... Sí Es muy bueno Palomitas ¿Sí? Ok Simplemente la familia de amigos Mi madre estoy seguro que lo estará viendo Entonces, mamá Un besito grande Gracias por todo Y luego... ¡Sí, chocolate! Hacer deporte luego Que yo creo que va a hacer falta Esto no es para mí Esto es de... Es de victoria ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy las empresas necesitan un empujón Por eso ICO está más cerca de autónomos y pymes con ICO Directo Solicítalo en icodirecto.es BBVA y Santander te lo tramitan ICO Gobierno de España Conozco las lavadoras de memoria Por el ruido sé lo que pasa adentro Aquí todo bien Pero... Esta ya no La diferencia es que en esta hay cal Y en la otra hay calgón Para mantener tu lavadora como nueva Calgón en cada lavado Protege todas las piezas importantes de la cal Por eso los fabricantes recomiendan calgón Na 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 Con calgón Depilarse con cera caliente puede ser incómodo para algunas Pero para otras es muy fácil Su secreto La cera en gel de BET Su innovadora textura no gotea Se aplica fácilmente Es muy eficaz y fácil de aclarar El resultado es perfecto Hasta 4 semanas de suavidad Nueva cera en gel de BET BET Siente la belleza Reducir la silueta durmiendo Somatoline Cosmetic Reductor Intensivo Noche Reduce la grasa localizada en solo 2 semanas Mientras duermes Test clínicos lo demuestran Es ciencia Somatoline Cosmetic Funciona Rock Reductor Intensivo Eficaz en el 100% de las mujeres Con una aplicación al día Perfila las 5 zonas más difíciles Consigue una talla menos Con Rock Reductor Descubre la sensación de una piel nueva Nueva depiladora Brown Silke Peel De doble acción Con tecnología Venus Ten una pasada Elimina todo el vello Y exfolia tu piel Pulsala cuando y donde quieras Incluso debajo del agua Nueva Silke Peel doble acción Pruébala ahora Si no quedas satisfecha Te devolvemos el dinero Solo de Brown Cookidem Pro Ahora es más completo Porque te da fijación Sellado Y confort Y olvídate de tu dentadura postiza Cookidem Pro Complete Dale un buen mordisco a la vida La vida lleva nuestra piel al límite Cuando mi antiarrugas ya no es suficiente Confío en Total Reaper 10 El primer antiedad universal de L'Oreal Hidrata Reduce las arrugas Protege de los rayos UVA Combate 10 signos del envejecimiento En un gesto 10 cosas a la vez Es lo que hacemos todas, ¿no? Nuevo Revitaliz Total Reaper 10 de L'Oreal Paris Nos cargamos en IVA Vuelve el auténtico día sin IVA Cortamos el 18% de IVA en todos nuestros productos Solo este lunes y este martes en Mediamark Yo no soy tonto Sangre Desiertos Bares polvorientos Así es el oeste Este martes Ataque al carro blindado En la 7 De Castilla y León Televisión Cariño, me voy a Chile Un coche bomba destruyó por completo un vehículo Que transportaba a una joven norteamericana 10 años después El fantasma de su amor Todo lo que ella era Te había apartado de donde querías llegar Volverá a su vida Estoy empezando a pensar que está viva Jennifer Connelly Lo siento, pero debes dejar de hablarle a la gente de mí Resucitar un amor El miércoles por la noche En la 7 De Castilla y León Televisión Chicamos la ciudad Que ha conseguido retener por más tiempo A esta Segoviana Trotamundos Teresa, su marido y sus pequeños Nos invitan a conocer la ciudad Desde otra perspectiva Hola Teresa Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Soy de Segovia Y mi familia es de un pueblito pequeño Que se llama El de Asoña Y es donde nosotros normalmente pasamos las vacaciones Es un pueblo precioso Es un valle pequeñito Está muy cerquita de la zona de Rivera de Duero ¿Cuánto tiempo llevas por aquí? Llevo 17 años Es en la ciudad donde he vivido más años de mi vida Este barrio se llama Andersonville, Edgewater Beach Estamos muy cerquita del lago y de la playa Hollywood Esta es mi casa y mi familia está dentro ¿Tú en qué piso vives? Nosotros vivimos en los dos primeros pisos Es un duplex Y luego tenemos vecinos, unos inquilinos que viven en el segundo y en el tercer piso ¿Inquilinos? ¿El edificio es vuestro? Sí, el edificio es nuestro ¿Y cuánto cuesta alquilar una casa por esta zona? Por esta zona pues cuesta 1.800 dólares Bienvenidos, adelante No hay muchas paredes en esta planta Estas son las joyas de la casa Que son Jandro, que tiene 3 años y medio Y Hugo, que tiene 2 años Ellos han nacido aquí en Chicago Vamos por Segovia porque sobre todo ahora los niños Queremos que tengan ese apego al pueblo Y a Segovia, sus tradiciones, sus raíces Y se lo pasan muy bien Vamos, que tú no te olvides No, no, la verdad que no Aquí tenemos la sala de lectura Como decimos, ¿no? Que es donde pues jugamos ¿Esto se podría decir que es una casa típica americana o no? Pues sí, sí, porque las casas americanas tienen los espacios muy abiertos Y este es un modelo de ese estilo, ¿no? Esto sería el comedor Bueno, aquí tenemos un baño Que todo sigue un estilo victoriano Que hemos intentado mantener el estilo original de la casa Y esta es la cocina Somos muy cocinitas Oye, ¿y una máquina de hacer ejercicio para concienciarnos de que hay que comer sano o cómo? Bueno, sí, lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo Nos encantaría poder ir al gimnasio todos los días Pero cuando no podemos, pues por las mañanas Hacemos un poquito de ejercicio, ¿no? ¿También hay jardín en esta casa? Sí, hay jardín Lo que pasa es que no tenemos muchas flores Porque la primavera este año se ha retrasado Ahora vamos a bajar a las habitaciones En el piso de abajo Esta es la oficina Esta es la habitación de los peques Que veo que han puesto a dormir a Epi Este es el barrio donde vivimos Se llama Andersonville Está en el norte de la ciudad En esta calle viven bastantes médicos, abogados Pero todos con una filosofía bastante liberal Este es mi marido Que ya ha salido de trabajar, ¿no? Ya ha salido de trabajar Hola, buenas tardes ¿Qué tal? El niño corriendo a saludarte que ha ido, ¿no? Sí, sí Bueno, ¿dónde nos vais a llevar? Porque hemos quedado aquí por algo, ¿no, Teresa? Sí, hemos quedado aquí Porque, bueno, ahora nos vamos a ir a ver la feria de Art Chicago Estamos en el enfrente del Merchandise Mart Que se construyó en el 1930 Es conocido por ser el edificio comercial más grande del mundo Tiene más de 390.000 pies cuadrados Y, bueno, estamos en medio de una emergencia con los bomberos Oye, cuidado ¿Qué pasa? Pues no lo sé No lo sé, pero creo que no podemos estar ahí Cuidado a alguien fumando en el lavabo Walker Drive es una de las calles conocidas Porque es la única que tiene dos niveles Y en la parte de abajo es la que se utiliza Para que la carga y descarga de los edificios comerciales Que hay en toda esta avenida Como una ciudad subterránea, ¿no? Como una ciudad subterránea Pero para que no impida el tráfico rodado de la calle principal ¿Los bomberos salen a menudo a la calle? Sí, bastante a menudo ¿Verdad, Jandra? Seguramente que ha sido una emergencia mínima Vamos a pasar ahí tres ferias que se inauguran hoy Tres ferias de arte Una de las más importantes de Estados Unidos Así que adelante Esta es una de las galerías más conocidas de Nueva York Hacen todo en acrílico Y bueno, tienen una subasta en la que quedan 17 horas Está diciendo que cuesta 17 millones ese cuadro Y Hugo quiere coger los caramelos del cuadro Venimos siempre todos los años a la inauguración de la feria Para ver todas las novedades Que es todo lo que está surgiendo en Estados Unidos Y en el resto del mundo Estamos en la zona de Art Chicago Pero de galerías consolidadas Con artistas ya muy reconocidos a nivel mundial ¿Cuánto pueden costar estas obras de arte? Se pueden ir desde los 70 mil dólares Hasta el millón de dólares Uno de los famosos artistas de Chicago Son dos hermanos Se llaman los Joe Brothers Aquí está Tawang Joe Ahora os voy a presentar un artista español Que vive en Chicago Y es muy conocido Se llama Enrique Santana Muy bien Nos decía Teresa que eres un artista muy reconocido Aquí en Chicago sí Me conocen bastante porque yo pinto la ciudad de Chicago Y la pinto de una forma algo diferente a los americanos Yo le pongo un... bueno yo soy de Lepe Entonces tú te sabrás muchos chistes seguro No Pinto mejor los cuadros que cuento los chistes Yo la veo la ciudad con ojos de lepero Y este es mi cuadro ¿Y este cuadro tuyo qué precio tiene? Que yo me lo quiero llevar ¿Podría? Ese tienes que hablar con la galerista Pero más o menos ¿Qué precios tienen tus cuadros? Mira mis cuadros pueden rondar entre 5 mil y 30 mil dólares Aquí vienen los mejores artistas del mundo entero Con lo cual la competencia es enorme Nuestra tierra tú Enrique la conoces Muchísimo Castilla y León te daría buenos paisajes Especialmente toda la zona de Palencia Precioso Me encanta Soria Los pinares solemnes de Soria Es una maravilla Oye pues esperemos ver algún día algún paisaje castellano en uno de tus cuadros ¿Aquí eso sí que valdría millones? Me gustaría aunque es muy difícil para mí Porque yo lo que pinto son edificios Yo pinto las calles de Chicago Bueno nunca se sabe si cambiamos de tendencia algún día Bueno también También Eso es posible Voy a llevarles a otro sitio y nos vemos en un momento ¿Qué? Chao Hasta luego Adiós Ellos se van a casa que ya es tarde y los niños tienen que acostarse ¿no? Sí, los niños tienen que acostarse que mañana ya tienen cole Os voy a enseñar una de las cervecerías más famosas de Chicago Esta cervecería es conocida por hacer una cerveza y ofrecer una cerveza estilo belga Y venden muchas cervezas locales estilo belga Una de las que vamos a probar ahora se llama Matilda Que es típica de Chicago Se sirve fría como el invierno de Chicago Y con un sabor dulce y con un sabor dulce al final como el verano de Chicago Salud Me tengo que marchar es un poquito tarde Mañana hay que trabajar Y los niños están en casa con papá Y los niños están en casa con papá Y llevar a un par de personas de Chicago Para que conozcan Segovia Y que enseñen inglés a los niños de Aldeasoña Gracias a vosotros Nos vemos Nos vemos pronto Adiós Adiós Santi nos va a meter en el peligroso territorio de la mafia Pero me ha prometido que si escapamos de Al Capone Nos marcaremos unos bailes Y esa es una oferta que no puedo rechazar Hola Santi, buenas tardes Hombre, Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy de Valladolid ¿Y cómo llegaste aquí? Pues probablemente por mi mujer ¿Te trajo tu mujer? Me trajo mi mujer ¿Dónde la conociste? Bueno, la conocí en Valladolid Y hace más de ocho años Teníamos una amiga que nos presentó Que era también americana Nos presentó ahí en la antigua Y desde ahí todo es historia ¿Y cuánto tiempo llevas por aquí, Santi? Pues llevo unos cinco años y medio ya ¿Y en qué zona estamos? Cuéntanos Pues estamos en la zona de River North Este es mi bloque de oficinas Acabo de salir de trabajar ¿A qué te dedicas? Pues soy informático Me dedico un poco a administración de sistemas Y a ayuda al usuario Cuando vine a Chicago Lo que más me llamaba la atención Era un poco el vandalismo En las calles, ¿sabes? Las bandas y todo esto Calleceras, ¿no? Las bandas callejeras y demás Todo el tema del Capone Y todo como se vivía en los años 20 Así que os voy a enseñar un poquito de todo eso Esto es una zona que los americanos consideran Zona de bolsillo Que es que en una zona de muchos negocios O de mucha riqueza Donde hay gente que tiene muy buenas casas Hay una zona que puedes cruzar la calle Y te encuentras con vandalismo O sea, es que se nota y se siente y se ve En Estados Unidos cuando veas una farola Con una luz azul Mejor que te vayas de esa zona ¿Por qué? Porque significa que esa zona está un poquito vigilada por la policía Y que te puedes encontrar con problemas Pues por aquí he visto unas cuantas Unas poquitas sí que hay Como podéis observar estamos muy cerca del centro financiero Y de muy buenas zonas Una de las mejores zonas de la ciudad Sería esa zona de allí Que es el Gold Coast Que está súper cerca de aquí Esto empezó a ser una zona donde todo el mundo compraba drogas Porque era un sitio muy conveniente para comprarlas Y las bandas callejeras empezaron a competir un poco por el negocio Y es por lo que todo esto empezó a convertirse en una zona muy mala Ahora mismo todo esto está derribado Esta calle que tenemos atrás Es lo último que podemos encontrar de Caprín Green Este barrio se empezó a construir como en los 1950 Y fue para dar un poco cobijo A los que llaman aquí los trabajadores de la guerra La cosa empezó a decaer un poquito cuando obviamente la Segunda Guerra Mundial se acabó Porque toda esta gente se quedó sin trabajo Y además el gobierno cortó todos los presupuestos de transporte Todos los presupuestos de policía Entonces lo que pasó es que incrementó muchísimo la violencia ¿Esto es un barrio conocido, famoso aquí en Chicago, Santi? Pues sí, este es un barrio bastante conocido aquí en Chicago y en todos Estados Unidos Es tan conocido que hasta hicieron una película que se llamaba Candyman Y estaba muy bien porque enseñaban todo lo que eran los rascacielos y la pobreza y demás Y también porque hubo dos sucesos que conmocionaron a todo Estados Unidos El primero, que mataron a una niña de 7 años justo a esta zona al ir a la escuela Y luego, ahí un poquito más abajo, en esta misma calle de aquí Una niña fue violada en el noveno piso de un rascacielos Santi, lo que veo es que has parado aquí en Seco, no has continuado en la calle, ¿no? Hombre, yo te invito a que continues tú sola Yo me quedo por aquí Justamente estamos a menos de 300 metros de la zona donde estábamos antes Y aquí tenemos un partido de béisbol, que es uno de los deportes por excelencia aquí en Estados Unidos Junto con el fútbol americano ¿Hay grandes equipos aquí en Chicago? Pues sí, hay los White Sox y los Cubs Básicamente el norte y el sur y están bastante rivalizados Os he traído a uno de los sitios, de los tres sitios que más me gustan de Chicago Este es un puente muy antiguo, como veis, se construyó creo que con el 1907 Así que ya tienen como más de 100 años Se dejó de utilizar como en el año 2000 Es un puente para trenes y se utilizaba para llevar todo el papel para hacer el periódico Otra curiosidad es ese edificio que vemos ahí que tiene como forma de butaca Y es muy curioso porque en los años 20 había un hombre que tenía mucho poder aquí en Estados Unidos Y tenía una hija que cantaba ópera La hija fue a Nueva York, a veces la acogían, pero no la acogieron Lo que hizo el padre es construirla una ópera, porque esa es la ópera cívica de aquí de Chicago Y parece como un sillón Y está dando la espalda a Nueva York Vamos, que no hay nada como tener dinero No hay nada como tener dinero Como veis, Chicago es una ciudad con mucha historia Aquí en el puente de Clark, en el 1915 había aquí amarrado un barco bastante grande Con capacidad como con unas 3.000 personas Y entonces lo que pasó es que el barco se dio la vuelta Y quedaron atrapadas todas las personas que estaban dentro Y murieron como unas 850 Ahora nos encontramos por el Riverwalk Y el Riverwalk que significa como la ribera del río Que me recuerda un poquito a la ribera del río Pisuerga Un poquito distinta, ¿no? Un poquito distinta, ¿verdad? Las casales un poquito más altos Pues aquí a la derecha tenemos también un edificio bastante emblemático de la ciudad Que es el edificio de los joyeros Que es ese que tenemos ahí Fue un edificio que creo que fue construido en el 1915 Arriba en esa cúpula donde veis era donde Al Capone residía o estaba O tenía sus oficinas o sus centrales Y tenía un ascensor en el medio del edificio que subía hasta la cúpula de arriba del todo Pues ahora estamos en la playa North La playa North estará como unos 3 kilómetros de lo que es la zona downtown Donde habíamos estado antes Y es el sitio que más me gusta de Chicago Por dos razones La primera por las vistas Que son, como podéis ver, son increíbles e impresionantes Después del gran incendio de Chicago Que sucedió en el 1800 Todos los escombros de la ciudad Les empezaron a poner ahí a la izquierda Y eso es todo el terreno que ganó la ciudad hacia el lago Bueno y el segundo motivo por el que os comentaba Que me gustaba mucho esta zona Es porque aquí es donde se juega beach volleyball ¿Vole y playa? ¿Tú eres bueno al voley playa? Bueno, he empezado el verano pasado Así que estoy medio en medio No se te da mal, ¿no? No se me da mal ¿Y tú has pensado en volver a Valladolid alguna vez o no? Pues sí La idea era estar simplemente dos años Pero la verdad que estamos tan a gusto Que nos vamos a quedar unos poquitos más ¿Cuántos? ¿Cuántos? A ver No lo sé, no lo sé ¿Qué es? Pues mira, vivo en el barrio de Lincoln Square Que es un barrio residencial Bastante cerca, bueno, bastante cerca Como a 7 millas de lo que es la zona de downtown Llevamos aquí un año, año y medio Y estamos muy contentos Hola, bienvenidos Hola, ¿qué tal? Bueno, Cris, ¿esta es vuestra casa? Sí, aquí estamos en nuestra casa Os la enseñamos un poquito Aquí estamos en el salón Y esto es algo muy típico de Estados Unidos Que se une la cocina con el salón ¿Tiene este piso grande? Bueno, está bien para los dos A lo mejor un niño en el futuro Hay un futuro, ¿eh? Vais a ver las fotos que hemos puesto De nuestros amigos, familiares Y todo lo que hemos hecho en estos últimos años Bueno, y esto por lo menos es la suite Sí, es la suite para nosotros Por lo menos Bueno Santi, manos a la obra Que vienen tus amigos, ¿no? Manos a la obra de piche corriendo Antes de que vengan, tener todo preparado Cristina, ¿qué tal se le da a cocinar a él? Perfecto, yo estoy aquí de pinche Ayudando siempre Pero es que lo hace todo No, se la da muy bien O sea que es vallisleta No son un chollo, ¿no? Sí Por supuesto Por supuesto La comida ya está preparada Está todo listo Ya estamos esperando a nuestros amigos Y nada Nos estamos tomando un calimochito aquí Porque a mí me llaman El embajador de Calimocho Donde voy, lo llevo Y lo doy a probar Y les encanta Vea, que se enfría la comida ¿Qué tal? Muy bien ¿Cómo estás? Ah, es campeón Santi, que tienes un poquito de hambre tus amigos, ¿no? No, ya se les ve Ya se les ve Cuando dejan de hablar así Ya es porque tienen hambre Bueno, yo soy de Madrid Pero mis padres son de Castilla y León ¿Sí? ¿De qué parte? De Toro Zamora y de Estrabanca ¿Y tú conoces la zona? Sí ¿Y qué haces viviendo aquí en Chicago? ¿Pasar frío? Tienes que estar en Castilla y León Que también tenemos No, no, no Bueno, mis mujeres de aquí ¿Bailáis salsa? Bailamos salsa Chicos, eso no lo teníais que haber dicho Habíamos preparado aquí una pista de baile Increíble Bueno, no te preocupes porque... Fiesta esta noche, venga No hay nada más castellano que las sopas castellanas Sopas de ajo Y luego también tenemos un poquito de tortilla Un poquito de empanada Un poquito de jamón, queso y lomo Y luego para equilibrar un poco la cosa Tenemos los postres americanos Que es el pan de plátano Y lemon bars Que son como... Pastas de limón A mí me va a hacer ir a arreglarle la moto mañana Esto es la cena que le debía ¿La comida cómo está? ¿Que no me la habéis dicho? Riquísima Riquísima, ¿no? Vamos, que cortamos ya porque nos lo vamos a comer todo Bueno, sigue grabando, sigue tan chica Bueno, chicos, pues el único amigo que nos ha quedado ya despierto a estas horas es Carlos, ¿no? Carlitos Ya son las once y media Bueno, ¿y dónde vamos ahora? Pues vamos a un club de baile Donde bailan un poco de bailes latinos Salsa, bachata, merengue ¿Qué traéis en las bolsas? Que tenéis todos una bolsa a la mano Los zapatos para bailar, que son especiales Nos hacen bailar mejor ¿Tú también? ¿Los zapatos traes ahí? Bueno, sí, no los he usado todas las veces, pero... ¿Y vitaminas también? ¿Y eso? ¿Todos tenéis bebida? ¿Y vitaminas para los niños? Es que no estamos en un club Estamos en una academia, un estudio de baile Y no sirven alcohol Así que esta es la manera de salir con copas Y no pagarlas Hay que traerlas de casa, ¿no? Traerlas de casa Bueno, chicos, ¿cómo se baila la salsa? Uno para adelante y otro para atrás Y se dice... Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cinco, seis, siete Nosotros llevamos un añito bailando Y somos muy normalitos Lo que veo es que el ritmo es frenético aquí, ¿no? Es frenético No, no se para Al final del día tienes mucho calor y sudas mucho Una buena actividad hacer aquí en Chicago, ¿no? Bailar salsa Muy buena, sobre todo para el invierno Que no hay muchos sitios donde ir afuera Saludo a mi familia A mi hermana Miriam A mi cuñado Rubén A mi nuevo sobrinito Danielín Y a mis padres, por supuesto Que vengan a aprender salsa Que vengan a aprender salsa Que yo les enseño Nos dejamos bailando Gracias por todo el tiempo Muy bien, muchos besos Adiós, hasta luego Esta ciudad nunca duerme Y este burgalés parece que tampoco Luis nos enseña a ritmo de blues y jazz El Chicago de las luces de neón Y nos presenta algunos de sus peculiares habitantes Hola Luis, buenas noches Hola, buenas noches De Burgos Estoy viviendo aquí por trabajo Vine aquí por trabajo hace como dos años ¿A qué te dedicas? Trabajo en una multinacional farmacéutica Que tiene la casa central aquí en Chicago La ciudad es un encanto La ciudad es... Diría que es la joya desconocida de Estados Unidos Todo el mundo ha oído hablar de Nueva York O de Los Ángeles Pero Chicago es una ciudad Extraordinaria Es muy especial ¿Y te acogió bien entonces la ciudad de Chicago? Sí, la verdad es que sí La gente del Midwest es muy amable Mirad, estamos en Lakeshore Drive Esta es una de las arterias De la ciudad Es espectacular La verdad es que todo lo que sea Ver la arquitectura de esta ciudad Es mucho más impresionante Cuando lo ves por la noche Ya así a bote pronto Veis muchos estilos arquitectónicos Si veis allí al fondo la torre con la banderita Que parece una catedral Esta es la Tribune Tower Veis esta torre inmensa de cristal Aquí delante Que es la Torre Trump Que es un hotel Pero también con oficinas Y residencias Bueno, veis otros edificios por aquí Rascacielos enormes Entre ellos mi casa Que está allí en el fondo ¿Vives aquí entonces? Sí, vivo aquí cerquita Y de camino a mi casa Os voy a contar sobre el río de Chicago Como podéis ver Hay estos puentes O estas estructuras armadas Y son interesantes Porque están equilibrados Con pesos a cada lado Cuando ellos dan manos de pintura Para quitar el óxido Para que no se oxide Tienen que volver a reequilibrar Los puentes Porque están tan al milímetro Están tan ajustados los pesos Que solamente una capa de pintura Los desnivela Y otra cosita interesante Es el río El río Chicago Que viene hasta el lago No acaba de desembocar en el lago Históricamente siempre Pues todas las aguas fecares Venían al río Y hasta acaban el lago Y luego había unas epidemias Y unos brotes de cólera impresionantes Entonces pues Fue un diseño Una obra majestuosa Tremenda Para desviar El cauce del río 40 kilómetros Empezaron 40 kilómetros Río adentro Y lo han desviado Para que el agua No acabe allí Y para que no haya problemas De contaminación Ni haya problemas De este tipo Hemos llegado a mi casa Este edificio está Situado en River North Es una zona Con bastante Vida social Tienes un montón de bares Tienes restaurantes Estás muy cerca De los museos Es una zona Muy vivas La verdad es que Muy agradable vivir aquí I've worked too hard to get that book bag Uh-uh So when I got up in the moon La ciudad del blues, ¿no? Es habitual encontrar gente así por la calle y tener este tipo de espectáculos. La gente de Chicago es súper súper amable y prueba de ello aquí tenemos a mi amigo preferido trabaja con nosotros aquí en el edificio y es un tipo estupendo es fantástico vivo en un 43 la casa es grande para estándares americanos creo que tiene como 903 pies cuadrados o así cuántos metros son esos no tengo ni idea pero bueno es grande pues los enseñó un poquitín este es el salón este es el cuarto de estar asomaos y espero que no tengáis vértigo ninguno pero la verdad es que es una de las cosas más impresionantes para mí por lo menos tienes vistas de toda la parte de chicago la gran área de chicago tienes todo el loop el centro financiero tienes todos estos edificios aquí si queréis echar un vistazo para abajo la verdad es que entra vértigo eh da un poco de vértigo verdad si tú estarás acostumbrado si yo estoy acostumbrado y la ciudad de chicago es grande si la ciudad es muy grande la ciudad como podéis ver por aquí está construida hacia hacia arriba toda la zona de downtown pero si miráis a lo largo veis que bueno por la zona metropolitana es inmensa tienes calles grandísimas tienes avenidas infinitas que no acaban y bueno yo siempre que bajo del avión me quedo como asombrado de ver tanta extensión lo que esperas de una ciudad americana pues es esto no los grandes edificios un poco el ruido aunque a veces se hace un poco molesto pero pero esta es la imagen que esperas no y la verdad es que estoy contentísimo viviendo esta zona podemos ver más partes de tu casa podemos ver algunas partes de mi casa por lo menos las que estén limpias te parece os voy a enseñar mi habitación brevemente la he ordenado un poco vivo aquí de alquiles claro no sabía cuánto tiempo me va a quedar así que viene a salir sobre unos 2000 dólares más o menos una de mis aficiones tengo vino tengo uno de mis vinos favoritos de mi tierra que es el pesquera un reserva espectacular que recomiendo a todo el mundo aquí sobre todo que no se conoce ahora voy a enseñar uno de los sitios favoritos de blues está también en la zona donde vivimos en river north y es uno de los grandes grandes clásicos se llama blue chicago como veis y vamos a explorar un poquitín como podéis ver aquí el blues y el jazz a todas las horas en todos los sitios el blues tiene mucha historia viene de Nueva Orleans pero muchos de los grandes músicos de Nueva Orleans vinieron para acá para Chicago y desarrollaron su carrera aquí entonces la tradición se ha quedado en Chicago hacen como cinco o seis diferentes marcas de cervezas y una de ellas es Blue Thailand es una de las típicas pero hay 3, 1, 2, 2, etc. esta es la bebida típica y lo mejor para disfrutar del blues bueno aquí me tenéis esperando al bus a las 12 y media de la noche y bueno para que veáis que en Chicago aparte de música comida y rascacielos también hay creatividad aunque sea un poco inducida y después de haber tomado las cervezas la música la fiesta llegamos a Portillos Portillos es un sitio archiconocido para digamos el final de la noche aquí es donde podéis encontrar la típica comida basura por llamarlo de alguna manera americana es totalmente típico es como un pequeño pueblecito del oeste ya veis aquí el barbero el viejecito mirando por la ventana el almacén en fin está bastante ambientado es para darle un entorno un poco más americano si cabe a la comida si os acercáis veréis desde hamburguesa ternera pizza en fin para guardar la línea totalmente bueno os cuento esto es muy típico de aquí autobuses que te van recorriendo toda la ciudad para despedida de solteros o fiestas de amigos y entonces vas subiendo bajas a un local te tomas tus copas vuelves a subir al autobús te llevan a otro local y haces la misma operación y están toda la noche dando vueltas sobre todo en verano vamos que si debes no conduzcas si efectivamente esta es Excalibur esta es una de las discotecas más conocidas del centro de Chicago como veis esta es miércoles está súper poblada hay un montón de gente ya esperando para entrar ves un poco de todo ves de todo tipo de personas todo tipo de personajes y personajillos muy divertido estamos como podéis ver en el redhead piano es uno de los poquitos piano bars que hay en Chicago creo que lleva aquí como 20 o 30 años y bueno viene gente bastante exclusiva y será interesante de ver estamos escuchando música típica de aquí americana de piano prácticamente toda la semana tienes animación asegurada aquí en Chicago no para en ese sentido siempre vas a encontrar bares de este tipo para tomarte una copa o dos más o menos tranquilo y disfrutar de una velada cuando acabas de trabajar y como son las americanas porque me preguntas esto es algo difícil bueno las americanas son muy particulares muy especiales tienen una manera de entender la vida un poco peculiar si te soy sincero me quedo con las españolas desde luego y con las castellanas por supuesto por supuestísimo sí y a estas horas Luis hay gente en el gimnasio bueno no sé si lo podéis ver pero sí hay gente machacándose de aquí no sólo hay dentro pero algunos hemos visto también corriendo a estas horas de la noche mientras nosotros estábamos de fiesta con el frío que hace ya ves esto es para tipo duro para castellanos del norte te gustaría saludar a alguien antes de marcharnos sí por supuesto a todos mis amigos de allá de Burgos castellanos de Palencia de Valladolid sobre todo un abrazo muy fuerte para mi familia y para todos vosotros que ha sido un placer teneros por aquí igualmente muchísimas gracias te esperamos volver a ver otra vez en otra ocasión será un placer cuidaos mucho igual hasta luego suerte por aquí chao en Gullón hacemos nuestras galletas más deliciosas y equilibradas sin azúcar 10 natures sin azúcares la forma más natural de cuidarse de galletas Gullón nos cargamos en IVA vuelve el auténtico día sin IVA cortamos el 18% de IVA en todos nuestros productos sólo este lunes y este martes en MediaMark yo no soy tonto depilarse con cera caliente puede ser incómodo para algunas pero para otras es muy fácil su secreto la cera en gel de VET su innovadora textura no gotea se aplica fácilmente es muy eficaz y fácil de aclarar el resultado es perfecto hasta 4 semanas de suavidad nueva cera en gel de VET VET siente la belleza no todos los reductores son iguales los laboratorios rock presentan rock reductor intensivo eficaz en el 100% de las mujeres con una aplicación al día perfila las 5 zonas más difíciles científicamente demostrado una talla menos con rock reductor y para la celulitis rebelde nuevo rock anticelulítico cuquiden pro ahora es más completo porque te da fijación sellado y confort y olvídate de tu dentadura postiza cuquiden pro complete dale un buen mordisco a la vida reducir la silueta durmiendo somatoline cosmetic reductor intensivo noche reduce la grasa localizada en sólo dos semanas mientras duermes test clínicos lo demuestran es ciencia somatoline cosmetic funciona si las grietas y durezas se resisten no esperes aplica podosan calcetín durante sólo una hora y recupera en unos días unos pies sin durezas envuelve tus pies en el efecto peeling de podosan podosan los productos que cuidan la salud de tus pies la camisa hawaiana que guapo el peinado de moda que guapo en verano todo es más guapo y los precios de forum sport también son más guapos bicicleta de paseo de tv town por sólo 149,95 euros que guapo viva el deporte forum sport hoy en sal y pimienta un platito tradicional hemos hecho unos filetes de ternera en salsa elijan la parte que más les gusta nosotros con redondo salpimentados pasados por harina y fritos aparte la salsa cebolla bien doradita tomate natural y unos champiñones aparte un poco de pan frito que hemos manejado con unas almendras fritas o crudas como más les guste y perejil todo esto lo hemos añadido a la salsa hemos puesto también los filetes un buen vaso de vino blanco y un poquito de caldo o de agua dejamos que hierva unos minutos y buenísimo porque la carne hay que dejarla poquito hecha hemos estado muy entrañables recordando cosas tradicionales que hacíamos con nuestros abuelos seguid haciéndolo y probadse el plato sangre, desiertos, bares polvorientos así es el oeste este martes ataque al carro blindado en la 7 de Castilla y León Televisión cariño, me voy a Chile un coche bomba destruyó por completo un vehículo que transportaba a una joven norteamericana 10 años después el fantasma de su amor todo lo que ella era te había apartado de donde querías llegar volverá a su vida estoy empezando a pensar que está viva Jennifer Connelly lo siento pero debes dejar de hablarle a la gente de mí resucitar un amor el miércoles por la noche en la 7 de Castilla y León Televisión Silvia es una todoterreno lo mismo le da pasear por un parque que gobernar un barco cargado de turistas que surca las aguas del río Chicago entre los gigantes corrascacielos y todo eso sin hundirse y sin chocarse hola bienvenidos buenos días Silvia ¿qué tal? muy bien ¿y tú? soy de Ponferrada soy Berciana y llevo dos años ya aquí viviendo en Chicago el paso es por culpa de una personita que anda por ahí hola hola buenos días hola quiero decir hola a todos los ponferradinos nos la robaste de Castilla y León a Silvia bueno fue difícil pero aquí estamos voy a hacer una ruta para especialmente para mis abuelitos que no la han visto porque mi madre y mis primos sí como veis no es muy grande vivimos en un apartamento aquí en el centro es una habitación y un baño el salón está comunicado con la cocina tenemos ahí una mesita para comer para cuando vengan los ponferradinos a visitarnos otra vez que espero que sea pronto ahí tenemos el sofá cama de 1,35 que ya lo habéis probado algunos le tenemos la suite que está en proceso porque andamos cambiando cositas no podemos pedir más solamente visitas es lo único que pedimos nosotros estamos pagando por esta casa a lo mejor el equivalente a 800 euros 900 Silvia ¿dónde nos vas a llevar ahora? pues a un montón de sitios pero primero necesitamos paraguas, botas de lluvia porque aquí la vida sigue igual y seguimos en invierno pero no pasa nada como dicen los de Chicago la vida continúa así que vámonos al centro os voy a enseñar ese edificio que tiene una inquilina muy especial muy reconocida aquí y me imagino que en España también en el último piso de este edificio que podemos ver aquí color chocolate con esta curva vive Oprah Winfrey periodista dicen que la más influyente por lo menos de Estados Unidos y a nivel mundial pero por poco tiempo va a estar aquí efectivamente porque después de 30 años haciendo su programa aquí en Chicago ha decidido mudarse a California a Los Ángeles y crear su propio imperio si es que no lo tiene ya pero hacerlo más grande así que se muda nos encontramos en Navy Pier esto actualmente es un centro de ocio vamos a cruzar la pasarela tenemos el lago Michigan ahí al fondo antiguamente fue una base naval durante la segunda guerra mundial una vez terminada la segunda guerra mundial fue un espacio para la universidad de Illinois y desde hace unos 20-30 años para acá han ido construyendo pues cines, tiendas, restaurantes, rutas de barcos y demás es un centro de ocio y cultura como una pequeña ciudad al lado del lago Michigan Os voy a enseñar una tienda típica de souvenirs porque me imagino que querréis comprarle algo a vuestra familia así que he pensado que a lo mejor os puedo dar alguna idea ¿Qué nos recomiendas? Yo apuesto a que algo de Obama nos vamos a encontrar seguro estando en Chicago aquí tenemos al señor y la señora Obama además de Abraham Lincoln que sabéis que es uno de los presidentes más queridos aquí en Estados Unidos y que también es no de Chicago pero sí del estado de Illinois si no queremos llevarnos un recuerdo de Obama ¿Qué encontramos aquí? Nada, nada, pues nos vamos a los mafiosos y aquí había muchos en los años 20 nos vamos y no nos molesta la política pues nos vamos al rollo mafia, al rollo Al Capone de los años 20 sobre todo para turistas a la gente de la ciudad le molesta un poquito le molesta el estereotipo que tiene la gente de los gasters y demás de hecho no te encuentras muchas atracciones donde puedas ver rutas de los bares o las zonas donde traficaban con el alcohol durante la ley seca es algo que la ciudad pretende esconder un poco Lo que sí que veo es que está todo muy apagado por aquí Esto está muerto, para ser más clara Esto está muerto, lo que pasa que bueno, pues lo acaban de abrir porque Navy Pier está abierto desde abril hasta septiembre, octubre depende del tiempo y básicamente yo creo que lo estamos inaugurando esta temporada pero bueno, así lo disfrutamos también de otra forma Bueno, pues vamos a coger el barco, vamos a hacer el tour de los arquitectos nos va a llevar por el río de Chicago que tiene el mismo nombre de la ciudad y vamos a ir básicamente en medio de todos los edificios Ya comienza nuestro paseo por la ciudad del viento La ciudad del viento, la gente piensa que es porque hace mucho viento yo pensé eso, pero la realidad es que en los años 20 los políticos prometían muchas cosas a los ciudadanos pero las promesas se las llevaba el viento y de ahí viene el nombre pero creo que hay muchas ciudades del viento, ¿verdad? Aquí nos encontramos la torre de Donald Trump que inicialmente el proyecto fue ser la torre más alta de los Estados Unidos y del mundo sin embargo con el ataque a las Torres Gemelas cuatro meses antes de inaugurar esta Donald Trump no quiso ser objetivo de ataques terroristas y cambió el proyecto e hizo que la torre fuera 300 metros más pequeña de lo que inicialmente el proyecto fue Al lado de la torre de Donald Trump tenemos el edificio Wrigley Wrigley Building ¿Veis ahí el reloj? Está inspirado en la Giralda de Sevilla Es un edificio renacentista y rococó y bueno, uno de los más famosos de aquí de la ciudad Este edificio es uno de los que más alucinado me dijo cuando llegué a Chicago Solamente son oficinas y casas particulares pero las 20 primeras plantas son aparcamiento y trae la sensación de que los coches se van a caer porque solamente tienen como una, me imagino como una cuerda de metal así que si vives en ese edificio no te recomiendo beberte un vinito en la cena o algo no vaya a ser que se te vaya el coche Las Torres Gemelas de Chicago Chicago es mundialmente conocida como una joya de la arquitectura del siglo XX debido a un infortunado incendio que sucedió en 1871 y bueno pues fue como la excusa perfecta de reconstruir la ciudad de traer a los mejores ingenieros y arquitectos y hacer una planificación de ciudad lo más estética y lo más ordenada posible y creo que han hecho un buen trabajo ¿verdad? Creo que Chicago es la ciudad que más puentes tiene en todo Estados Unidos seguro y no sabría yo si decirte en el mundo pero la verdad es que cada calle tiene un puente Por muchos paseos que hayas dado en este barco esto no lo has hecho nunca Esto es la vida, yo creo que el hombre ya me ha reconocido y me quieren dar un cursillo aquí de como capitanear el barco ¿Tú diríjeme? ¿Right o left? Izquierda o derecha La gente de allá atrás como me vea se van a tirar todos al lado ¿eh? ¿Hasta el 10? Al 5 Al 5 vale, si vamos al 10 nos chocamos ¿no? Vale, vale Oye, pues nunca había yo conducido un barco ¿eh? La verdad que tenéis que venir más a menudo Chicago es lo mejor ¡Veniros todos! ¿Hasta el 10? No, el 0 Ahí tenemos la Torre Willys que actualmente es el edificio más alto de todo Estados Unidos desde la caída, desde el atentado de noche de septiembre de las Torres Gemelas y es uno de los iconos ¿no? de la ciudad Tiene 108 pisos Bueno, he sido muy buena capitana, hemos llegado todos sanos y salvos Nos encontramos en la Michigan Avenue Esta es la artera principal de la ciudad es la calle más importante En la parte del norte es donde podemos encontrar las tiendas Chanel, Dolce Gabbana, vamos, donde yo no puedo comprar Entonces, os invito a que vayamos hacia el sur que es donde nos vamos a encontrar Millenium Park y otro tipo de tiendas más outlet donde mi tarjeta de crédito es mejor aceptada Hay muchos inmigrantes irlandeses aquí en Chicago entonces el día de San Patricio es muy celebrado en la ciudad Hay un desfile en la avenida Michigan y el río lo tiñen totalmente de verde le echan como un líquido especial me imagino que ecologistas porque son muy ecologistas los americanos y el río es totalmente verde como el color de San Patricio Y Chicago, por cierto, Silvia, ¿qué significa? Pues Chicago significa algo muy poco glamuroso significa olor a cebolla No sé si porque olía muy mal por aquel entonces pero afortunadamente ahora a mí no me huele a nada ¿Alguien ha visto alguna bandera americana? ¡Qué sorpresa, verdad! Aquí tenemos la bandera americana, obviamente y la siguiente es la bandera de la ciudad de Chicago Las líneas azules, una representa el lago Michigan y la otra representa el río de Chicago y las estrellas, cada una de ellas representa un evento importante para la ciudad La primera es la primera fortaleza que los pobladores construyeron aquí en Chicago La segunda es la del incendio La tercera es la de la exposición universal que se realiza aquí en Chicago y la última la de todo el, digamos, el desarrollo que tuvo la ciudad durante el siglo XX Y, si hubieran ganado las olimpiadas, que finalmente ganó Río por la que competía también Madrid, hubieran añadido una ¿Y a la gente de Chicago le hubiera gustado que se estuvieran celebrado aquí las olimpiadas? Para nada, porque la ciudad está bastante embargada y claro, eso suponía una subida de impuestos, ¿no? para la población de la ciudad y la gente no estaba dispuesta a pagar por ello Ahora nos vamos a encontrar con el Parque del Milenio que es un parque que se inauguró, la parte final, que es la primera que vamos a ver que se inauguró en el año 2000, por eso se llama el Parque del Milenio, Millennium Park y ahí vamos a ver el Bin, lo que le llaman aquí de Bin, que significa la alubia Esto es el garbanzo o la alubia, es la escultura de la que te hablé que pesa 100 toneladas, es acero puro y es uno de los iconos de la ciudad es de los sitios más conocidos, la escultura más conocida ¿Ha costado una pasta? Ha costado una pasta gansa, ha costado como 23 millones de dólares que eso ya no queremos ni pensarlo en euros Es muy interesante porque algo tan simple, ¿verdad? que básicamente es una bola de acero, sea tan llamativo, ¿verdad? al ver todos los edificios ahí, es algo muy especial yo nunca he visto algo así en ningún sitio Aquí estoy debajo de la alubia esta, que como se me caiga encima creo que no sobrevivo Consigo verme ahí al final del todo ¡Hola Ponferrada! ¿Qué te parece este pedazo auditorio aquí en el exterior Miriam? Y dentro de este parque tenemos una plaza diseñada por un español Esto es una videofuente Ahí vemos unas caras, las caras es de gente de Chicago O sea, no es nadie famoso, es simplemente gente que vive aquí Y estas torres fueron inauguradas en el 2004 Es también muy nuevo Y como fueron diseñadas por un español, por Jaume Piensa Los españoles que vivimos en Chicago vinimos aquí a celebrar que somos los champions del mundo A ver si puedo venir aquí a celebrar que la Ponferradina se mantiene El que hemos visto es Millenium Park Y ahora nos vamos a Grand Park La zona cambia un poquito, ¿verdad? Esto es Buckingham Palace Una de las fuentes más grandes del mundo De estilo rococó inspirada en Versalles Parece muy europea, ¿verdad? La fuente representa el lago Michigan Veremos cuatro caballos de mar, uno a cada lado de la fuente Y cada caballo de mar representa el estado Uno de los estados fronterizos con el lago Michigan Que son Indiana, Illinois, Michigan y Wisconsin Es una de las fuentes más grandes del mundo Chicago, por los americanos, es considerada la capital de los Estados Unidos Ellos dicen que Nueva York es la capital del mundo Pero que Chicago es la capital de los Estados Unidos Consideran a Chicago una ciudad muy americana ¿Y tú qué piensas? Que estoy de acuerdo completamente Pues nada, chicos, dejamos la fuente atrás Y nos encontramos exactamente en el punto Donde Mr. Obama dio su primer discurso como presidente ¿Qué te parece? Mr. Obama Mr. Obama, hay que tratarle como un presidente Porque la ciudad está muy orgullosa de él Además, su índice de popularidad ha ido bajando Pero la ciudad de Chicago se siente muy orgullosa Y a Mr. Obama no se le puede criticar ni está Les quiero mandar un besito A mi papi que me está viendo A mi mami, abuelos, tíos, primos, amigos Que no se me olvide nadie Y al Bar Berlín en general Esperamos que vayas pronto a vernos Sí, en septiembre nos vemos Te llamo y nos tomamos un vinito Perfecto, nos vemos por Castilla y León entonces Muy bien, que nos paséis bien Gracias, adiós, chao Hasta luego Cristina no se detiene ante nada Y quiere enseñarnos los rincones más especiales de la ciudad Ni siquiera el servicio secreto de Obama le impide acercarnos a la casa del presidente Agárrense al sofá de su casa porque aceleramos a fondo Hola Cristina, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes De Valladolid, Vallisoletana pura ¿Y qué hace una Vallisoletana por estas tierras? Pues enseñar español, civilizar Otra vez aquí a la gente, a los americanos ¿Qué hace mucho tiempo? Diez años ya ¡Madre mía! Mucho tiempo, pero ha pasado rápido Ahora que lo pienso digo ¡Wow! Diez años, parece que fue ayer ¿Por cuánto tiempo te planteaste venir aquí a Chicago? En principio venía por un año, dos años Como había hecho anteriormente Que venía por un año, un semestre y me volvía siempre a España Pero Chicago es diferente Ya no hay distancias en el mundo Coges un avión y te plantas en España Y nos tenemos que marchar Nos tenemos que ir porque tengo que buscar a mi hijo corriendo ¡Vámonos! Y hay que coger un tren, pero ya Estamos aquí cerca de lo que llaman el L Que es el metro de Chicago dentro del Loop Es el metro donde recurre todo el centro Como un loop, como un círculo Le llaman el tren, que es lo que nosotros llamamos el metro Porque ahora vamos a coger el Metra Que es lo que llamamos nosotros el tren Es confuso, ya lo sé Pasa por la fuera de la ciudad y también por dentro Es como el metro de París, ¿no? Que va por fuera y por dentro Suele salir en muchas películas De policías y ladrones Siempre salen escapando por debajo del metro Y aquí detrás, aquí al ladito Está el Chicago Theatre Que es uno de los landmarks, de los iconos de Chicago, ¿no? Obviamente, Chicago Sale siempre en cualquier reportaje, película Es una imagen muy popular Estamos todavía en la calle State Muy importante también de negocios, de comercio Pero sobre todo, esto es un emblema Que es el Marshallsfield Que es el primer centro comercial de Estados Unidos Y los relojes son súper famosos Pero no sé por qué, no recuerdo la historia Y todavía mantiene la placa de Marshallsfield Aunque ya no es Marshallsfield Ahora es otro centro comercial que es Macy's Quebró, desgraciadamente, como muchas otras compañías Y lo compró Macy's Pero todavía sigue el recuerdo del edificio Del glamour, del shopping De la gente con estilo y con clase de Chicago Venía a comprar a Marshallsfield Que es muy importante ¿Y a ti te gusta ir de compras por Chicago? Pues sí y no Es muy interesante el tema de las compras Aquí todo el mundo compra Y a mí me encanta comprar ropa Es el único vicio que tengo Pero yo no compro en Marshallsfields O en tiendas normales Yo voy a Marshalls Os tengo que enseñar Marshalls Es el paraíso Me encanta Es como mi segundo trabajo Esta tarde, si queréis, nos vamos a Marshalls Yo voy todos los días Aquí tenemos el Chicago Cultural Center Que es también importante en la ciudad Era la primera biblioteca gratis pública de Chicago Pero todavía funciona como centro cultural, popular Y sobre todo lo más importante El centro de información turística Y por cierto, esta es la entrada del tren que vamos a coger para recoger a mi hijo Ahora sí Ahora sí que sí Es la redefinitiva Al tren, corre Que lo perdemos Hay que correr Esta es mi vida Corriendo siempre De aquí para allá Por eso estoy delgada No voy a gimnasios Nunca En mi vida he ido a un gimnasio Pero la vida que llevo es corriendo Y por cierto, estos túneles Puedes ir por toda la ciudad también Por los túneles Cuando hace mucho frío Cuando hace 15 grados bajo cero Que no quieres salir para nada Vas por los subterráneos Viene muy bien Perfecto Hemos tenido suerte Relativamente Este es uno de los trenes nuevos Que hicieron recientemente Quisieron renovar la flota Hicieron esto Y no les gustó nada Y solo encargaron uno, no más Rompieron el contrato con ellos Porque no les gustó Hay muy poco espacio La gente se queja No ves las piernas Todo el mundo va Así que no puede Y el resultado no fue lo que esperaban Así que nos quedamos en Chicago Con un tren nuevo Solo Se acabó ¿Qué es este? Vamos a ir desde Lo que es el centro Que hemos estado en el Loop de Chicago Hasta Hype Park El caso es que Hype Park En realidad Es como una joya escondida Nadie... La gente de Hype Park No quiere que la gente sepa Lo maravilloso que es Hype Park Vamos a recoger a mi hijo A clase de chino Hola cariño Hola Hola, buenas tardes Hola, ella es Jenny La profesora Bueno, este es Gonzalo Mi niño Muy grande ya Muy mayor Hola Hola ¿Cuántos años tienes tú Gonzalo? Once Y llevas viendo aquí en Chicago ¿Cuántos? Desde que tenía un año Pues vamos a ver la casa de Obama rápidamente Aunque sea desde el coche Es que tengo fútbol Sí, ahora te llevo a fútbol Es que esto es un sin parar Aunque sea desde fuera Porque en realidad mucho mucho no te puedes acercar Porque está lleno de seguridad Ya vamos a acercarnos a la casa de Obama Esto ya a partir de aquí Ya no se puede parar el coche para nada Este coche es la seguridad de Obama Esta es la casa que se ve un poquito desde aquí ¿Veis la seguridad de Obama? Siempre vigilando 24 horas por los dos lados Se han cerrado la calle Perdón Perdón Y este A ver Vamos a poder ver la casa de Obama un poquito Desde esta esquina Sí Mira, ahí Justo, graba Graba Antes de que nos diga algo Esa es la casa de Obama Esa es la casa de Obama Esa es la casa de Obama Y ya te digo, siempre hay algún coche aparcado Sospechoso Probablemente de... Este coche probablemente sea de servicio secreto El que nos está siguiendo Mira, ahora nos detienen Estas casas son impresionantes, la verdad Porque es donde, ya te digo Se empezó Chicago aquí El primer asentamiento Y se nota, pues eso El dinero que había aquí También está la casa de Mohamed Ali Del boxeador Ya es hecho a correr el solo Porque llegábamos tarde Para su práctica de fútbol Y ahí ya está No sé dónde está Pero por ahí Aquí se reúnen niños de todas partes Aquí los deportes se lo toman muy en serio Yo no Yo eso de estar los sábados Tres horas viendo partidos de béisbol O de cualquier otro tipo No No soy madre sacrificada Esto es lo más ligero Una horita Práctica Otra horita El partido el sábado Y ya está Y listo, ¿no? Y ya está Hemos cumplido con el deporte Gonzalo, ¿cómo va el equipo? Pues bien Soy portero ¿Qué se te da mejor? ¿De jugador o de portero? De portero ¿Porque se corre menos? Sí Sí No, careful Mis botas My boots Que se estrofean Que son nuevas, que son artesanales De tordesillas Hechas a mano, por favor Me hago unas botas cada vez que voy Que no me pasen el balón Que el barro de mis botas Gonzalo A casa Ahora nos vamos a casa A conocer a mi Michael Que es muy guapo Vamos a visitar nuestro hogar Y a presentaros a mi marido también Que es horrible Ese hogar Ah, pensé que mi madre No, no, no Se lo voy a decir Que es eso que es horrible No, no Dice la casa, ¿no? Dí que no Que os va a gustar Os va a gustar mi casa Mira, mira Ey, quieto Thank you, Mar Thank you Hoy hay una reunión de vecinos Así que tenemos el portal lleno de sillas Para la discusión Que esto va a ser caluroso Porque quieren subir los gastos de comunidad Que ya pagamos mil dólares ¿De gastos de comunidad? Al mes, al mes Está mi marido en casa De otra manera No podríamos entrar así tan libremente ¿Por qué? Porque está el perro El perro os puede comer directamente De hecho, ni cerramos la puerta con llave O sea, en Chicago Y la puerta está abierta Porque aquí entra alguien Y el perro se los come Hola Hola, mi amor Hola ¿Qué tal? Muy bien ¿Sí? Al perro A ver, ven Que es como los toriles esto ¿Sale el perro? Remember, don't put your hands out just here Ah, sí Recordad, no pongáis las manos fuera Tranquilos No deis la mano que os la lleva ¿Cosmo no? ¡Eh! ¡Cosmo! ¡Que vas a salir en la tele! ¿Os enseño mi casa? Eso, enseñaros nuestra casa Pero Cosmo nos es pesado Yo creo que es típico de Estados Unidos eso La amplitud Y lo que más me gusta es el lago Que está justo en frente Cuando hay días de sol Es como si estuviera en frente del mar ¿Y cuánto cuesta vivir aquí? ¿Este tipo de casas? Sí 300.000 Esto es el comedor que también he aprovechado como veis Pues el espacio para comer y para charlar Para el scotch de Michael todos los días Y otra cosa que me gustó de este apartamento Es que la cocina tiene puertas Porque aquí normalmente es la cocina estilo americano Que está unido al salón, ¿no? Y no Yo quería puerta separado Y por fin encontré una casa Que como veis Pues es antigua Es una casa con mucha historia Que se construyó en la época buena rica De 1920 Donde había servicio Y esta pues es el mueble original Es súper antiguo Y luego está la puerta del servicio La puerta trasera que me recordaba mucho a las casas en Valladolid, ¿no? La puerta donde dejas la basura y te la recogen, ¿no? Bueno, esto también me gusta Que es eso, que recuerda que era una casa de ricos Que son los armarios de cedro, ¿no? Donde guardaban los bisones ¿Tú tienes bisones? No Mi madre en Valladolid, por supuesto Como buena vallisoletana Se va a tomar los chocolates con churros con sus amigas y sus bisones Este es mi baño El cuarto de baño pequeño Es exclusivo tuyo, Gonzalo Bueno, y de Logan ¿Quién es Logan? Su hermanastro Ok Tengo que decir la verdad Él era mi estudiante Sí Sí, la verdad Pero no primero No, él era mi estudiante Le conocí en clase Era muy simpático Dijo, ay, qué chico marmajo Solíamos vernos a tomar café Y luego, claro, como yo estaba sola con un bebé Y él tenía tres hijos Cada vez que, yo que sé, que se ponía mal o que tenía fiebre Y digo, yo siempre le llamaba a Michael Michael, ¿qué hago? ¿Dónde compro algo para la fiebre? O sea, que él era como un amigo con experiencia de padre Que me ayudaba muchísimo, ¿no? Bueno Maravilloso Sí No siempre Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? No le creas, no siempre Bueno, una cosa típica también de las casas es el walk-in closet Esto me encanta, de las casas en América, me encanta Esto de entrar en el armario Es maravilloso Aquí no ves ninguna casa con un armario fuera, ¿no? O empotrado Es todo walk-in closet, que caminas Pues estamos en Hyde Park, en nuestro lugar favorito Sobre todo en verano Es el Promontory Point Fue el primer asentamiento de los indios que había aquí Aquí llegaron al Promontory Point ¿Y por qué nos habéis traído entonces aquí? Bueno, primero para ver el skyline Y luego para explicaros también un poco Por qué vinimos a Hyde Park a vivir Y es porque aquí hay una gran diversidad de personas Estás en contacto con todo tipo de culturas Y sobre todo la intelectualidad que se respira, ¿no? También La gente aquí es más, no sé, más grande de mientes De mente, sí, es mucho más abierta Parejas de homosexuales, de lesbianas con hijos que pueden adoptar Muchos parejas interraciales No sé, es... me encanta La mejor parte de Chicago Sí, absolutamente Por eso es como una joya escondida, ¿no? Eso es el Museo de Ciencias e Industria Que os he dicho que es maravilloso de visitar Y fue de lo poco que se ha conservado De la Exposición Universal de Chicago Desde aquí se ve la playa Cerca de nuestra casa Que venimos en verano Con el grupo de amigos Que casualmente hay cuatro españolas Más en Hyde Park Que somos amigas Y todas casadas con africanoamericanos Hay cinco, pero uno no es tu amiga Ya, ay no Cuento las cuatro amigas Qué casualidad Llegué aquí a Hyde Park Tú eres de España Y este es mi marido Negro, el mío también Oye, no sé qué tendrán Pero tienen algo Tienen algo Evidentemente que nos atrae a las vallisoletanas Por fin, estamos en mi segunda casa Prácticamente Que es Marshalls Que es el paraíso de las compras Donde los chollos, las gangas Se encuentran a doquier Entonces vamos a ver si encontramos algún buen chollo ¿Michael y Gonzalo se han quedado en el coche? Sí, porque van a aparcar Mientras tanto, nosotras aprovechamos ¡Mushels! Aquí venimos La etiqueta roja es clearance Que significa chollaco Por ejemplo, ejemplo Ralph Lauren, 39 dólares Originalmente costaba 200 Entonces aquí es buscar Rebuscar Y encontrar Por ejemplo, Max Studio Una marca estupendísima Que me encanta 78 dólares Atención Precio de Marshalls 20 Ideal de la muerte Así podemos llenar el armario, ¿no? Así vamos, Yoshi Couture Pero estamos en la M A mí me gusta la... Yo soy extra small Súper pequeñita Soy todavía con 41 años Pero mantengo el cuerpo De los 17 A ver, ¿dónde están los Levis? Atención Tenemos Levis Levis 20 dólares 21 Esto es el deporte El comprar Y comprar Y comprar O sea que la gente se vuelve loca comprando Por fin Vamos a comer algo Que hay un hambre que te mueres Vamos a comer bestialidades Porque aquí las raciones son enormes Así que acordaros pedir poco He pedido unos aperitivos Porque las raciones son enormes Así que... Esto es el aperitivo Pero no voy a comer más Nada más ¿Quiere saludar a alguien desde aquí, Cristina? Por supuesto a mi madre Que es la cosa más bonita Y más hermosa del mundo A mi madre la mando un fuerte abrazo Y por supuesto a mis hermanos María, Elena, Pablo... Hecho de menos mucho de Rosina ¿Estáis a pimpas o qué? ¡No! 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 ¡Eso es muy bueno! ¡Espero! ¡La tiramos! Las ideas eran de las dos ¿Pero qué hemos dicho que no? ¡No! ¡Oye! Primero que llevamos aquí desde las 7 a la tarde Cortar un poquito y vamos a comer Tenemos una hambre ya ¡Ay! Conmigo vais a tener trabajo extra de cortar Que no rellenes el programa en Tomás Falsas lo bordas Ya, ya, ya ¡Ay! No se consolidó hasta 40 años más tarde Hacía algo así Venga, vamos ¿Y qué extensión tiene este parque? Ni puta idea ¿Qué es eso? Eh... Recuerda que tienes dos minutos Saluda a tu madre, Luis A ti sí que te va a cagar la gaviota Bueno, Jorge y Javier tenemos cena en tu casa 6 kilómetros y medio de la ciudad Y más de 17.000 pipi